no me acuerdo en qué año era en Monterrey, en Baja California también es bonito por ahí Monterrey es Nuevo León y Baja California está del otro lado perdón, sí, sí Nuevo León, perdón ahí bajé, o sea, bajé por California a Monterrey, mejor dicho sí, de San Diego para abajo, ¿no? bueno, no, San Diego creo que está acá más por Tijuana y Monterrey está más al otro lado, claro sí, pero ¿de dónde? para el norte, el chiste es que para el norte entonces, ¿cómo es el plan Pablo ¿tienen un programa quien habla primero o cómo va a ser? sí, el tag debe estar ya conectado todavía nos falta Ernesto pero el orden Ernesto Anahuano es el coordinador de la mesa ya debe estar por conectarse empieza María del Carmen Fernández Galán con hipertexto y literatura luego David Guzmán la crítica literaria Iván Oñate la arbitrariedad del signo yo estoy al final entonces sí, ese sería el orden entonces esperemos un minutito ya se está conectando Ernesto y me parece que falta alguien más de la mesa también David Guzmán David Guzmán David Guzmán ya chévere voy a voy a contactar con David para que el orden que está aquí en el programa es el mismo sí, sí, sí en ese orden vamos a ir llevando ojalá ya se conecte Ernesto y ya le ya le decimos a Ernesto que nos ayude gracias gracias entonces a ver si me despierto salud hola David ya ya porque ya estamos los panelistas ya estamos conectados nos falta usted ya ya por favor no, no tranquilo ah perfecto bueno gracias es de la universidad católica ¿no? ah ya perfecto gracias ya ya David gracias le esperamos acaba de comunicarme Pablito David Guzmán que está justo porque van a asistir los estudiantes de la católica van a estar conectados están o sea que tenemos muy buen público además del nuestro bueno ¿será de llamarle al Ernesto? ya está Ernesto ya ah ya perfecto muy buenos días y saludos a todos muy buenos días buenos días buenos días Gracias. Buenos días. Mil disculpas por llegar. Casi cerca de las ocho. Bienvenido, David Guzmán. Pablito Romo, el doctor Pablo Romo. Le presento a David Guzmán, joven poeta, doctor en estas cosas de las letras, graduado en la Universidad del País Vasco. Y ahora actualmente profesor de la Universidad Católica de Quito. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días, David. Bienvenido a este evento organizado por la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura de la Universidad Central. Bienvenido, un cordial abrazo. Igual, buen día con todos. Buenos días. Muy buenos días, Ernesto es el coordinador de la mesa. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias. Es el alma mater de la revista Nales, es el que hace. Así que le recibimos con mucho afecto a Ernesto. Buenos días, Ernesto. Buen día, Iván. Buen día, buen día. Muchas gracias. Buen día. Quería yo preguntar si nos puede compartir pantalla. ¿Puedo compartir la pantalla? Si necesito. Sí, sí. Cuando ya tenga la exposición, ahí le permite la persona que nos ayuda con la parte técnica, habilitándolo. Ya, muchas gracias. ¿Quiere hacer un intento pequeño? Bueno, por favor. Norman, podemos permitirle, por favor, a David Guzmán que haga la... que comparta. Ahí está. Ya, lo voy a probar rápidamente. Sí, mil disculpas por llegar. Sí, es que estaba en clase y justo estaba indicando a los estudiantes cómo entrar acá. Muy bien. Acabo de perder el documento. No, 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 no. Aquí está. Ya. Ay, ya, no me deja compartir. Norman, ahí. Dice, sí, por el documento no compatible. Ya está, ya está, ya está, ya está puestos los permisos, ya para que todos panelistas puedan compartir pantalla. Verifiquele. A ver, no, no me deja. En antes sí salió una imagen. En Word, está en Word, no. Ok. Puede poner en el botoncito verde, a ver si es que se le activa, el compartir. ¿Desde qué dispositivo se encuentra? Desde una tablet. No le permite, solamente le permite voltear la cámara. No le permite. No le permite. Solamente le permite voltear la cámara. Voy a ver si le hago PDF ahora mismo. Bueno, si no, leeré los fragmentos desde... Leeré simplemente. Ahí me permitió abrir, pero no sé si se está compartiendo. Se ve una como foto. Foto. No, no está compartiendo. No, no está compartiendo. Es que a veces hay que ir ahí donde dice share screen y darle un clic a si quiere compartir pantalla completa. Ajá, exacto. Ahorita, ahorita, ahorita. Creo que ahora sí se comparte, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Eso era mi problema, gracias. Ya está, estoy listo yo. Si ustedes gustan, podemos compartir, empezar ya o esperamos unos dos minutos más, que sean ocho y cinco. Yo digo que si estamos todos, es bueno, ya son normales. Listo, estamos ya todos. Hay en este momento 310 personas conectadas en el Zoom. Ernesto. En el Facebook, debe haber, sí. ¿Puedo dar unas dos indicacioncitas? Ah, claro, claro, por supuesto. Muy buenos días con todos los asistentes a este evento. Desde este momento ya empezamos la transmisión a través de YouTube, de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la carrera de pedagogía de la lengua y literatura a la mesa de semiótica. Para registrar la asistencia a todos los participantes, por favor, vamos a trabajar el día de hoy ya con los tres links. El primer link es de 8 a 10 de la mañana, por favor. Es el mismo link del día de ayer. La apertura para que registren la asistencia es solamente de 30 minutos, es decir, ustedes pueden poner la asistencia ya solamente con su número de cédula. Ahora, colocan la asistencia de 8 a 8 y 30 como máximo, después se les va a cerrar y les saldrá como que no han asistido al evento. La otra asistencia es de 10 a 10 horas 30 y la última asistencia del día de hoy va a ser de 15 horas a 15 horas 30. Solo en ese espacio va a estar abierto el link para que puedan cargar la asistencia del día de hoy a los compañeros que asisten al evento. Un gusto de empezar, les dejo con el compañero magíster Ernesto Anaguano, coordinador de la mesa. Muchas gracias. Listo. Buen día con todos. Les agradecemos a los participantes, a los ponentes que vengan a compartir sus experiencias, sus investigaciones. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Cada expositor tiene 20 minutos. Al finalizar las exposiciones de todos los ponentes, tendremos preguntas del público que se las compartiremos a ustedes. Entonces, empezamos, por favor, con la doctora María del Carmen Fernández Galán. Nacida en Tampico, Tamaulipas. Doctora en Humanidades y Arte por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesora en Letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus líneas de investigación se enfocan en los ámbitos de la historia literaria, hermenéutica, semiótica y edición crítica de textos del siglo XVIII. Por favor, doctora María del Carmen. Tiene la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este panel. Y en algún momento me habían comentado que teníamos que hablar de semiótica y epistemología. Y voy a tratar de hacer una conjunción también con el concepto de hipertexto. Y para ello, comienzo con una pregunta. Nada más que ya no pude, disculpen, ya no pude mover el... Voy a volver a compartir pantalla en dos minutos. Se acabó aquí la computadora. Y mejor lo voy a poner en otro modo de... Bueno, a ver si ya corre. No, no corre. Se queda... Si alguien me puede indicar si corrió a la siguiente diapositiva. No, ¿verdad? Se quedó en la misma. Ok. Entonces... Permítanme. Y es que esto hace rato no pasó. Para ponerlo en vista lectura o... A ver. Listo. Comencio, como les comentaba, con una pregunta que se planteó en el siglo pasado. Cuando los filósofos del lenguaje se empezaron a preguntar cómo tenemos la certeza de que nuestros enunciados o nuestros argumentos, ideas que construimos sobre la realidad corresponden a ella. Y este escepticismo epistemológico fue el que dio la pauta para distinguir entre la filosofía del lenguaje ideal y la filosofía del lenguaje ordinario. En un momento en que las ciencias, la relación sujeto-objeto, también con la llegada del relativismo, iba a ser cuestionada previo a otros enfoques hermenéuticos que también ya habían cuestionado esta relación. No obstante, el asunto de la filosofía del lenguaje y la lógica condujo y fue criticado a reducir los problemas filosóficos a problemas del lenguaje, dejando de lado las cuestiones metafísicas. En 1967, Rorty va a hacer una crítica a esta postura de lo que significó la filosofía del lenguaje ordinario y este giro pragmático, y señalando que resultó un rodeo tedioso y que él propone en esta obra hacer una deconstrucción de esos conceptos de la filosofía analítica y delimitar la pertenencia de la filosofía al pragmatismo, la hermenéutica o la poshermenéutica, que va a ser la postura que él va a tomar al final en una especie de humanismo no fundacional que sí va a recuperar algunos elementos de este giro, de este enfoque pragmático. En 1998, Fabry va a hablar de otro giro, y él está mostrando en esta obra los cambios de episteme y cómo a finales del siglo XX la semiótica era una confusión babélica de terminologías, de metodologías, y él va a marcar dos rutas de trabajo muy importantes y que considero hoy esenciales también por los medios a través de los cuales estamos dando esta charla. Las extensiones de los lenguajes a sustancias expresivas diversas. Es el fenómeno que también tiene que ver con la intersemiosis o la traducción intersemiótica y va a retomar una idea de Deleuze de que la semiótica debe ser la intercesora entre las disciplinas de la significación. En un proyecto que combine tanto la filosofía como el enfoque antropológico y la semiótica ser la mediadora. Y esto que está diciendo en 1998 hoy es una realidad. La semiótica se ha convertido como lugar de encuentro y una disciplina transversal que pone a dialogar la teoría matemática de redes, la lingüística, los estudios sociales, entre otras cosas. Y en esta obra, ahora se volvió a trabar, perdón, voy a dejar de compartir algo que estaba ocurriendo que se traba la pantalla. Bueno, en este giro de la semiótica que propone Fabry, está pensando la epistemología en una intersección de la escuela o la tradición ligada a Peirce en torno al concepto de cognición y a las formas de racionamiento. Y la semiótica de la narratividad y de las pasiones, más cercana también a la metáfora de Lacoffe que va a proponer Graymas. Y aquí esta propuesta estaría funcionando, igual que la de Rorty, una tradición humanista con una cultura científica. Y dice Fabry, si la estética va hacia la ciencia, la ciencia tiene que ir hacia la estética. Y de nuevo, disculpen estos detalles que me están haciendo detener la presentación. Aquí está ya. Bueno, en el giro semiótico va a establecer los elementos que él considera clave para pasar de una tradición semiótica que trabajaba con niveles, con átomos o unidades mínimas para establecer las relaciones sintomáticas, paradigmáticas, en un enfoque que tenía ciertos marcos teóricos y que usaba métodos para la descripción de sistemas de comunicación específicos. Y él va a proponer como átomos a la acción y a la pasión, en vez de las unidades lingüísticas o los códigos como lo hacía la semiótica tradicional. Pensando en que los modelos deben de dar cuenta de lo cognoscible. Y la narratividad va a ser la propuesta de Greymas y la pasionalidad, que de hecho hay un giro, en Barcelona han propuesto un giro, un giro, ¿cómo le llaman? Afectivo, el giro afectivo, ¿no? Esto que tiene que ver con las emociones, con las pasiones. Entonces, y bueno, va Fabry a tomar como eje esta idea de narratividad y pasionalidad de Greymas y va a poner el eje, como les comentaba, en fenómenos de traducción que van más allá de lo lingüístico, la traducción de sistema. Y va a tomar la metáfora como una forma de cognición, que tradicionalmente en las ciencias no se consideraba como una manera de conocer. Y aquí es donde estamos rebasando la relación sujeto-jeto para hablar mejor de una intersubjetividad y de una conexión entre semiótica y hermenéutica. En la última parte del giro semiótico, Iván, creo que se prendió tu micrófono. Perdón. En la parte final del giro semiótico, va a hablar del cuerpo como un elemento y de las prótesis o las extensiones del cuerpo y de las relaciones sociales, a lo que él llama agentes colectivos. Y aquí también hay una postura distinta respecto a lo que la filosofía del lenguaje ordinario planteó como la felicidad lingüística o el principio de cooperación. Se va a hablar más bien de eficacia simbólica. Y bueno, doy mi salto para poder pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces entramos a una nueva concepción de verdad ligada a la metáfora. Pero ya Heidegger también lo había esbozado de alguna forma. La verdad como una revelación y la poesía como una forma de hablar del mundo. Y Rorty, por otro lado, va a estar haciendo énfasis en la ironía y en la metáfora también como formas de conocer. Gray Mass y Fabry en alguna parte también van a considerar la mentira y el secreto como formas de comunicación. Y derivado de lo que en el siglo XX se produjo en la filosofía del lenguaje respecto a los enunciados de ficción, también va a haber toda una línea de investigación sobre el estatuto ontológico de la ficción y la verdad propuesta en los enunciados de ficción. En una reflexión metafilosófica. En el caso de Fabry, en vez de hechos, se habla de factiches. O sea, como el hecho también es una construcción. El hecho científico, el hecho histórico en general. Y él considera que la traducción, como les comentaba, y la cultura se deben de pensar desde la metáfora. Y que la semiósfera es un espacio, un campo de traducción. También en el siglo pasado, finales y principios de éste, Steven Pinker va a proponer un lenguaje en esta discusión que también va en alguna forma a tomar Chomsky cuando plantea la existencia de universales del lenguaje y Potier cuando habla de la noémica como una instancia memorística en un escenario donde las ciencias cognitivas, donde convergen la filosofía, la neurología y todo el debate de la inteligencia artificial para pensar en una instancia de pensamiento independiente del lenguaje. Porque generalmente se asocia al lenguaje y pensamiento y él va a proponer el mentalist como un lenguaje del pensamiento independiente de la lengua. Aunque suene un poco redundante. Los procesos semióticos y cognitivos que considero son los que están en este momento en el centro de la discusión y Fabri en el giro semiótico hablaba de la obra de la tour relacionada con las técnicas y con las prótesis o las extensiones y las formas de interoperatividad. Roger Bartra habla de redes exocerebrales, las computadoras, todas estas prótesis que funcionan como interfaces y extensiones de nuestros sentidos que van replanteando o poniendo nuevos retos a cómo vamos a concebir el lenguaje y su relación con la realidad. También la teoría de grafos y la ciencia de redes que funcionan en análogo a nuestras redes neuronales se van a convertir o van a ser herramientas para la teoría social en la descripción de sociogramas o de otros fenómenos a través de las predicciones matemáticas. Y bueno, aquí tenemos también en Latinoamérica el caso de Liceo Verón que también habla de la mediación y de los fenómenos mediáticos en este énfasis de pensar la comunicación a través de sus soportes y él plantea una hipótesis respecto a la arqueología de la mente y los elementos icónicos y los elementos indiciales como formas de cognición que no solo se reducen a lo lingüístico. Y bueno, aquí había puesto esta imagen de la semiósfera que en cierta medida va a estar también pensando lo sistémico y lo extrasistémico para plantear la cultura como un texto o una jerarquía de textos en la postura de Lothman. Y pues entramos ahora sí al concepto de hipertextualidad que cabe hacer una reflexión importante en el marco de la historia del libro y las formas de recepción de los discursos. Llené de haber hablado de hipertextualidad para pensar la poética en general y la esencia de lo literario. Junto con los conceptos de paratexto, intertexto, que define de forma muy precisa, el hipertexto sería un texto derivado de otro, un texto implícito y distinto a la intertextualidad porque la intertextualidad es una compresencia de discursos o de voces con distintos grados de explicitud que van desde la cita textual hasta el plagio. Y la hipertextualidad, en cambio, sería el fenómeno que nos permite entender el Ulises de Joyce porque antes está la odisea de Homero. Es un texto que no se puede entender sin el otro. En Internet, el concepto de hipertextualidad va a cambiar porque se convierte en ese eslabón o ese hipervínculo que conecta un párrafo del texto con otro. En una lógica hipertextual y en una arquitectura de los textos que da una configuración totalmente distinta y que tiene un efecto cognitivo por estas formas de recepción y estas formas de acercarse como a capas o a niveles del texto que también en algunos casos funcionan de forma lineal, en otros de forma arborizada. En un jardín de senderos que se bifurcan y que hacen de la experiencia de lectura una cosa completamente diferente. Piensen en lo que es un libro tradicional de papel, un libro impreso donde uno puede dar vuelta a la página y ahora la lectura en las tablets o la lectura de archivos PDF con hipervínculos que te llevan a otros textos o a otros sitios web y eso en la forma de recepción cambia completamente el significado de lo que está ahí vertido. Y tenemos otro giro. Este lo va a proponer Michel en 1994 como una forma de crítica al predominio de las imágenes y para pensar fenómenos postmodernos de comunicación. Las metahimágenes, la frasis, el ensayo fotográfico que pues estamos ante un predominio de los discursos visuales. Y esto es más que patente en las formas de educación ahora en línea. El maestro que logre pues dominar estos recursos que nos ponen a competir con los influencers, con los youtubers, va a ser el que va a lograr la eficacia en la educación. Porque muchas de las cosas que antes se revisaban en libros, en seminarios, ahora circulan en memes o en PowerPoint, en versiones muy sintéticas y los alumnos ya casi no leen. Es un problema. María del Carmen, tiene cinco minutos. Ok. Sí, perdón. Aquí lo que me ha entretenido ha sido dar cambio a las diapositivas. Perdón. Bueno, entonces, tenemos tres giros, un giro lingüístico-pragmático, un giro semiótico y un giro pictorial, que son metadiscursivos que nos llevan a plantear también el problema de la comunicación. y tenemos también distintos regímenes de la escritura, ¿no? Pensando en el hecho literario que comienza en las tradiciones orales, que también se han vuelto muy importantes en estos tiempos, y su paso a la imprenta con distintas posibilidades de construcción. Este, por ejemplo, es un poema laberinto hecho ya en el contexto de la imprenta, el caramuel, y lo que se conoce como escrituras líquidas y que también van a dar diferente condición o estatuto de verdad a lo que nosotros podamos considerar un discurso científico y lo que implica también el régimen de la virtualidad. Porque ya no solo estamos a veces hablando de mundos ficcionales, en la virtualidad es otro tipo de relación. Y bueno, casi termino, voy a quedarme yo creo con esta última. Bueno, esta es una forma de literatura hipertextual y literatura en internet. es la la recritura de Frankenstein, pero ahora es una mujer. Y esta es la de las arquitecturas que se construyen en internet que les comentaba. Esta obra de Shelley Jackson. Y la última con la que me quiero quedar es esto, ¿no? Que pues lo que antes en lógica era lo verdadero o lo falso y se fue volviendo lo posible, lo contingente, lo válido o lo eficaz o lo útil, también en el enfoque pragmático o que en la ciencia tradicional se se pensaban como leyes y que se convierten en las matemáticas en lenguajes binarios, esos valores, o en fake, ¿no? o factiche, como le llama Paolo Fabri, ya pensar la ciencia y pensar las formas de la comunicación y las implicaciones en la cognición exige la reflexión semiótica y esta articulación de la que habla Fabri entre hermenéutica y semiótica para pensar los soportes, las interpretaciones y el problema de la verdad. Y bueno, creo que terminé un tiempo y me disculpo por los tropiezos con la presentación, espero haya sido comprensible, estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias María del Carmen, le agradecemos la presentación, muy interesante. Continuamos por favor con David Guzmán, comunicador social, guionista, confundador de la agencia Pinocho, miembro del comité editorial del periódico Universo Centro, recientemente cultivador de verduras y de cannabis y gerente en sus ratos libres del restaurante efectivo Yus Guzmín. Invitado a la fiesta del libro y de la cultura en Medellín, participará este sábado 3 de octubre en la charla quedarse para emprender Bueno, esa es mi fotografía. No, no es, sí, no, pero bueno, me puedo presentar yo mismo. Sí, disculpa, David. Quisiera compartir la pantalla, voy a ver si, me dice, usted no puede compartir la pantalla mientras el otro participante está compartiendo la suya. No sé si María del Carmen de pronto o alguien está compartiendo, bueno, ahí me permite. A ver, no, ya está compartiendo, le puede compartir la pantalla. Ah, ya, entonces voy a compartir este, eh, bueno, buenos días, este, a los panelistas, a los participantes que esta mañana pues se han dado el tiempo para escuchar y ver estas intervenciones. Muchas gracias a la Universidad Central, a la Escuela de Pedagogía de la Lengua, a la Literatura, a la revista Nales, que dirige Iván Oñate, que es quien me ha invitado a esta mañana aquí. Bueno, mi nombre es David Guzmán, soy profesor de la Universidad Católica, este, eh, he hecho estudios diversos en áreas distintas, eh, he sido también periodista durante algún tiempo y colaboro actualmente con, este, la revista CTXT, de Barcelona y escribo en un blog que se llama matarrata.wordpress y si alguien tiene interés en revisar este artículo del que voy a hablar pues he puesto mi dirección de Facebook allí en, en el chat este, eh, que es muy fácil David Guzmán Hattiva, tal como está escrito allí porque entiendo que se está compartiendo, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí se comparto. Ya, entonces, lo que quiero hacer esta mañana es hablarles de una investigación que hice yo sobre un crítico literario y crítico cultural que se llama Ignacio Echevarría. Él es, eh, un reseñista de libros, un comentador y crítico de la cultura que desde los años noventa incursionó en el panorama de las letras con sus reseñas, con sus críticas que se publicaban en el diario El País de España. Eh, eh, a partir de sus trabajos de los años noventa él hizo dos libros, uno que se llama Trayecto que es sobre la literatura española de los años noventa y otro que se llama Desvío, que es sobre la literatura latinoamericana de los años noventa. Es decir, él reunió sus artículos en dos libros y, eh, esos libros son bastante útiles para conocer qué es lo que se escribió esos años y qué percepción, qué recepción tuvieron esos libros. Es parte de este crítico, pero como es un crítico muy influyente, muy destacado, de alguna manera él marcaba el ritmo de cómo se recibía esos, sobre todo la narrativa, las novelas. Lo que yo he hecho es dedicarme a revisar sus artículos que ahora publica en el suplemento El Cultural de Diario El Mundo para ver cómo él ha trabajado desde el año dos mil diez hasta el año dos mil veinte en lo que él denomina crítica cultural. Es decir, antes hacía reseñas de libros, estaba como siguiendo la actualidad de lo que se publicaba en relación con las novelas, pero ahora hace crítica cultural. Entonces yo revisé todos los artículos de diez años, hice una selección y traté de identificar cuáles eran las líneas centrales de su reflexión. Es decir, desde dónde hablaba él, qué es lo que él se proponía al trazar este gran panorama. Porque eso vamos a ver que es una de sus direcciones, tener un panorama de la cultura. Bueno, voy a ir leyendo algunas citas de su texto, dice Ignacio Echevarría, lo que me importa ahora es recordar que cuando acepté no sin reticencia la propuesta de Blanca, lo hice con el propósito de ensayar en formato columna una modalidad más o menos plausible de crítica cultural. De ahí que como título de cabecera escogiera uno que alude cómicamente al de mínima moral y a que Adorno puso a su extraordinaria colección de apuntes escritos en los años mil novecientos cuarenta y cuatro y mil novecientos cuarenta y nueve. Fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial, el título de Adorno ironizable de Magna Moralia atribuida a Aristóteles. Así que todo queda en un mal chiste hecho a partir de un chiste que tal vez no lo fuera. Su columna se llama Mínima Molestia y él lo que ha hecho es tomar, citar este texto de Adorno, Mínima Moralia, que es urgente como cuenta aquí en el Magna Moralia. Algo que yo logré distinguir en estos trabajos sobre los que voy a hablar es una constante regresión, revisión de este lo que se entiende por cultura, por literatura, por crítica y eso me hacía pensar en esto que señala Harold Bloom. Dice, escribe Harold Bloom, no la confección de uno mismo, sino la revisión de uno mismo. Para Foucault el uno mismo se confecciona, pero para Shakespeare está dado, sujeto a subsecuentes mutabilidad. Es decir, la perspectiva que me parece afín a este trabajo que hace el Chabarría en esta crítica cultural es la de la revisión. Constantemente vuelve sobre ciertos temas o sobre ciertos problemas, más no la construcción o la confección, es decir, de algo que es terminado o que tiene una proyección, sino que es un volver siempre sobre algunos problemas. Ahora, estos textos son muy variados, tienen que ver con la reconstrucción histórica, con problemas de actualidad, pero tienen una línea central, que es la reflexión literaria. La reflexión literaria y qué es lo literario, es algo que siempre está presente en estas columnas que él escribe, semanalmente, es decir, todo el tiempo está escribiéndolas. Entonces, voy a leer otra cita en la que él responde qué es la literatura. Entonces, la cita es esta, dice, discípulo de Raymond Williams, Higleton es bien consciente de que hasta el siglo XVIII el término literatura abarcaba todos los libros impresos y que su construcción como categoría especializada y selectiva paupada sobre las nociones de gusto y de sensibilidad y asociada a un fundamento social de clase emergió como forma de resistencia a un orden cada vez más prosaico y utilitario, sirviéndose de la crítica como mecanismo principal de legitimación. Entonces, bueno, aquí habla sobre esta concepción del siglo XIX y de lo que es la literatura una forma de resistencia y a este orden prosaico y utilitario y cómo está asociada la crítica. Y entonces, ¿por qué es importante la crítica o cuál es su función o qué sentido tiene? Aquí él va a decir lo siguiente, apunta Echevarría en literatura nacional, ¿por qué hablar de libros malos o mediocres? Además, es difícil saber cuándo un libro es malo o mediocre, a veces no es sencillo. ¿Por qué no limitarse a seleccionar a aquellos que sí valen la pena? Se me ocurren varios argumentos con los que salí al paso de semejante idea. Apuntaré dos. Muchos libros mediocres alcanzan, pese a hacerlo, una visibilidad e incluso un éxito notable por virtud de circunstancias que nada tienen que ver con su calidad literaria, ni siquiera con su interés. La crítica raramente puede hacer nada en estos casos, pero sí, al menos, en la medida en que cumple un servicio público, dejar constancia del malentendido o de la estafa. Por otro lado, la contundencia empleada en hablar mal de ciertos libros aspira sin duda a disuadir de su lectura, pero lejos de desmotivar a los lectores, los mueve a pensar que alrededor de la literatura se juegan intereses, afectos, pasiones que desbordan la pretensión de mantenerse neutral y que por eso y que por eso mismo abonan ese sentimiento de pertenencia al que alude Aira al hablar de literatura nacional. Un concepto este que, en el caso de la literatura española, no sólo debilita y cuestiona la problematicidad que el sentimiento nacional entraña por estos pagos, sino también una aprehensión generalizada hacia la crítica negativa que se traduce en un panorama indistinto de nulos contratos. Es una literatura carente de perfiles acusados, reconocibles, de líneas de fuerza susceptibles de orientar a un lector común a la hora de crearse algo semejante a un mapa cuyos contornos pueda dibujar con alguna familiaridad. Entonces, miren, al trazar un panorama, un crítico como él, que va durante años recogiendo información, comentando libros, en el caso ya en que se perfila como crítico cultural, habla de cine, de periodismo, de fotografía, de distintas cosas. Lo que nos dice finalmente es que quiere trazar un mapa, un mapa con rasgos que uno pueda distinguir, es decir, uno vea ríos, montañas, ciudades, y que no sea una cosa plana, que se logre diferenciar una cosa de otra. O como dice allí también, que la crítica se asuma como un servicio público, es decir, como una defensa de, a cierto punto, del sentido de lo público. la crítica negativa a este crítico le ha traído muchas veces problemas, excursiones del diario, juicios, etcétera. Pero, lo que yo logré identificar es que a lo largo de estos artículos, él tiene una posición, o hay de algo que es recurrente, que tiene que ver con su posición como crítico, es decir, de dónde habla él. Entonces, por un lado, él se nutre de cierta visión que tiene Antonio Machado, y que tiene ciertas correspondencias con Nicanor Paz, y que da lugar a lo que él denomina una literatura de vanguardia, de vanguardia, pero que es de los años cincuenta y sesenta, y que se identifica en España con el realismo. Es muy interesante lo que él plantea, porque lo que él señala es que esta literatura realista de los años cincuenta, sesenta en España, ha sido opacada por el boom, el boom latinoamericano, pero que respondía a un ideal vanguardista. O sea, fue opacada porque era realista, pero que esa forma de escribir en realidad representaba la vanguardia en ese momento para la cultura española. Y luego dice, otra forma de vanguardia es la que aparece a fines de los setenta, con la denominada transición, y que él distingue. La transición era una cosa, tenía efectivamente un carácter vanguardista, radical, utópico, mientras que lo que vino después, que fue esta, la democracia, sobre todo dominada por ciertas visiones políticas, culturales, rompe con este carácter radical de la transición, es lo que va a decir él. esta transición era vanguardista, en el sentido de que implicaba, digamos, la cultura se encontraba implicada en la vida, mientras que lo que viene después ya no es vanguardista, sino que él más bien lo identifica, y esto es muy duro lo que dice, lo identifica como una continuación del franquismo. Entonces, yo quisiera leerles cómo él traza esta genealogía, llamémoslo así, dice Antonio Machado, huí del preciosismo literario que es el mayor enemigo de la originalidad, recomienda Mayrena, Machado, en otro lugar, pensad que escribís en una lengua madura repleta de folclor, de saber popular, y que ese fue el barro santo de donde sacó Cervantes la creación literaria más original de todos los tiempos. Menudean entre las de Mayrena, es decir, Machado, las opiniones susceptibles de ser incorporadas a una poética como la que articulará Parra apenas dos décadas más tarde. Así, por ejemplo, la importancia que concede a la risa y su correspondiente invocación de la figura del clown. Para ser clown hay que ser inglés, pertenecer a ese gran pueblo de humoristas que tan profundamente ha comprendido el inmortal provebio del cómico latín. Nada humano es ajeno a mí, y menos que nada la inagotable tontería del hombre. El clown le exhibe en sí mismo la profesa como tonto de circo con la seriedad y la heredad de los niños y de los santos. Cuando vemos y escuchamos a un clown inglés, nos explicamos la existencia de un sexo tan repleto de humanidad y bufonería. Entonces, miren, allí en Mayrena o Machado está presente esta idea de lo popular, del payaso, y después aparece eso también en Parra. Luego dice sobre el realismo, pues de lo que se trata en definitiva, no es tanto de que la literatura sirva para evadirse de la realidad o para aficionarse a ella, como de que representándola o no y haciéndolo con mayor o menor verosimilitud, sea empleada como herramienta adecuada para revelarla y comprenderla. El nacimiento de la novela moderna estuvo presidido por la utopía de lo real, que ha determinado gran parte de su desarrollo. Lo que se entiende comúnmente por realismo es solamente una de las estrategias empleadas en pos de esa utopía, que va haciéndose tanto más quimérica en cuanto la realidad se vuelve cada vez más compleja y escurridiza, menos objetiva. Entonces, digamos, él pasa de Antonio Machado en Canor Parra y luego identifica este realismo de los años 50, 60 en España y lo trata como una vanguardia en la medida en que obedece a esta utopía de lo real que le enseña. Y lo contrasta contrasta este realismo, esta literatura del realismo que él va a rescatar. Él va a hacer como un trabajo de rescate de escritores perdidos, como los llaman, pero no rescata a cualquier tipo de escritores, sino estos que se identificaron en cierto momento con esta visión vanguardista del realismo. Ahora, esta visión vanguardista la contrasta con esto que él denomina la literatura del franquismo. Entonces, él va a decir, el fuerte repunte en la inmediata posguerra de la prosa charolada y neocosquiza o del retrovanguardismo del que hicieron gala algunos escritores de la palanque, hizo más acuciante que nunca para quienes crecieron en aquella hora la renovación apenas amagada. Fue Jaime Gil de Viedma en su ensayo sobre Luis Cernuda y la expresión poética en prosa de 1977 quien mejor expresó el hartazgo que en su generación produjo el empleo reiterado de una prosa infectada de intención poética ajena al hecho de que la prosa además de un medio de arte es un bien utilitario un instrumento social de comunicación y de precisión racionalizadora y no se puede jugar con ella impunemente la poesía durante años y años sin encarecer aún más la cultura del país y sin que la vida intelectual y moral de sus clases ilustradas se deteriore entonces miren lo que él dice es que esta herencia del franquismo o esta literatura del franquismo lo que hace es crear un lenguaje nebuloso ambiguo en oposición a este lenguaje digamos racionalizador o que intenta comprender la realidad y entonces dice sobre esta generación de los años 50 y 60 insisto es como la línea central de todos sus artículos siempre vuelve sobre estos temas lo revisa para él es la generación de escritores perdidos en España y es lo que va a confrontar además con los escritores de la actualidad dice la de me dice dice el crítico en adiós a esos niños porque estos son los niños de la guerra de la digamos de la guerra civil la de medio siglo ha sido la última generación española que articula en su conjunto una más o menos como una perspectiva política cultural e incluso moral la guerra como telón de fondo de la propia memoria la oposición a Franco la casi unánime adhesión al partido comunista en la clandestinidad y luego la perseverancia en la izquierda el desentendimiento de España como dolor y problema el desapego de toda pasión identitaria de los nacionalismos tanto español como periféricos la búsqueda de una lengua desinflada de retórica la revisión crítica de la propia tradición la resistencia al sentimentalismo estos y muchos otros elementos constituyeron entre los niños de la guerra un denominador común que desde múltiples posiciones conformó algo parecido a una conciencia colectiva que durante varias décadas ha constituido una importante referencia ya ejercido indiscreto pero influyente magisterio cuyo apagamiento provoca un penoso sentimiento de orfandad y porque él va registrando esto cuando van muriendo los últimos escritores de esa generación y luego él establece como un vínculo no totalmente explícito pero dice estos escritores de la posguerra de los 50 de los 60 dan un lugar o tienen unos seguidores que son los jóvenes que aparecen en los años 70 en el momento de la transición entonces y escribe Echeverría Labrador que es un autor que él cita resume la tesis básica de su libro en los siguientes terrenos la cultura de la democracia no rompe con la cultura del franquismo sino que rompe con la cultura de la transición por cultura de la democracia entiende la surgida a comienzos de los años 80 al socaide de los sucesivos gobiernos del PSOE en tanto que la cultura de la transición sería para Labrador el complejo de actitudes rupturistas vitalistas hedonistas a menudo imbuidas de un espíritu radicalmente democrático cuando no abiertamente revolucionario o simplemente utópico incubadas durante los años 60 abloraron muy vivazmente durante los 70 entonces esa sería digamos la línea central de este crítico es decir cuando él está hablando de libros o comentando cine o fotografía o obras de teatro por ejemplo sobre una intervención callejera dice que van a presentar unos actores van a salir cantando y entonces el gobierno catalán lo prohíbe no les dejan salir a cantar aunque es una obra de teatro David disculpa tiene cinco minutos por favor para concluir lo que dice es lo imperdonable de aquella estética era al parecer su voluntad de incidir críticamente en la conciencia del lector con intención de movilizarla la radical segregación del componente político en todo lo relativo a la cultura ha vuelto escandalosa para el común de los lectores la sola idea de que la literatura se pueda instrumentalizar de ninguna forma haciendo como se pretende que sea un ámbito acento y aquí entonces claro desde esta perspectiva él traza unos juicios a veces implacables sobre actores del presente dice por ejemplo de Almodóvar la trayectoria de Almodóvar ilustra mejor que ninguna otra la domesticación de cierta contracultura operada principalmente por los dirigentes del socialismo rampante los mismos que asimilaron cultura y fiesta yo además de eso lo he oído muchas veces la cultura de una fiesta la poesía de una fiesta pues viene de ahí ellos convirtieron su cine lujo kitsch descaro tragicomedia españoles sentimentalidad cotidismo pop transgresión light profundidad horizontal inexportable disfraz de una modernidad de escaparate a la que por momentos pareció conformarse el proyecto democrático si algo demuestra ese cine es precisamente la tendencia tendenciosa identificación de las libertades democráticas con esa superficial idea de modernidad y luego habla ya más sobre la literatura dicen su caracterización de los prosistas hipotudos Lomana que es también otro crítico empieza por emplear a su vez otra divertida etiqueta alusiva a su composición la de neocolumnismo de extremo centro admitirán que eso de extremo centro tiene su gracia y que como toda etiqueta afortunada va más allá de ese menjunje de sentido común de costumbrismo arcaico y falsa despolitización aunque Lomana lo explica él claro no se ciñe únicamente a esta visión que parece un poco como casi este irritante es más abierto trata otras formas de entender la cultura la literatura por ejemplo aquí cita a Mario Mendoza y él habla de la purria estos personajes dicen yo no pertenezco a ningún estrato social que no soy rico a la vista dice un personaje de Mendoza pero tampoco soy un indigente ni un proletario ni un estórico miembro de la tecumbrosa clase media por derecho de nacimiento pertenezco a lo que se suele denominar la purria somos un grupo numeroso discreto muy firme en nuestra falta de convicción con nuestro trabajo callado y constante contribuimos al estancamiento de la sociedad los grandes cambios históricos nos resbalan no queremos figurar y no aspiramos al reconocimiento ni al respeto de nuestros superiores ni siquiera al de nuestros iguales no poseemos rasgos distintivos somos expertos en el arte de la rutina y la chapuza y si bien estamos dispuestos a afrontar riesgos y penas por resolver nuestras necesidades y para seguir los dictados de nuestros instintos resistimos bien las tentaciones del demonio del mundo y de la lógica en resumen queremos que nos dejen en paz y como no creo que después de esta exposición haya coloquio me marcho a mi casa a descansar o por ejemplo de Mario Lebrero dice el alumno que viene por primera vez al taller por lo general llega con la idea de escribir como se debe escribir todo el estilo personal está borrado eliminado y lo que es el alumno son penosos de esfuerzo porque lo recibió de distintas fuentes en las que depositó su confianza lo único que importa en la literatura es el estilo y luego dice pues ya al irreversible ocaso de la cultura esto dice Echeverría de la cultura canónica corresponde el incremento galopate del populismo cultural infinitamente más lo cual todos escriben todos hablan todos leen puede que los profesores sean unos plastas nadie dice que no pero ir a toda la clase expresando sus opiniones casi nunca es la mejor alternativa bueno no sé si ya me pasé del tiempo pero lo que me interesaba a mí quisiera trazar esta digamos posición desde la que él escribe yo al final contrasto con la posición de los sánsicos que serían como la vanguardia más cercana que tenemos en nuestra realidad y bueno aquí quisiera leer finalmente esto dice la literatura usualmente se nos presenta como un teatro en donde cada autor debe cumplir su papel las vanguardias como Hamlet son realidades atrapadas en el teatro de la literatura el gesto de llevar el luminario al museo de vestirse con chatarra es de una contundencia tan efectiva para mostrar el carácter ficticio en el que se mueven el arte y la literatura que para un lector agudo las obras ya no cobran validez por sí mismas sino por la editorial la crítica los libreros la academia que montan un aparato de lectura es decir como quisiera César Aira la obra es el resultado de la lectura el carácter o lo que nos interesa de la vanguardia es que impugna el sistema completo ese es su límite y su hazae finalmente quisiera señalar que para este tipo de literatura se aplica más bien esta frase de Walter Benjamin la lucha de clases que el historiador educado en Marx tiene siempre ante sus ojos es una lucha por las cosas rudas y materiales en las cuales no hay lastinas y espirituales no obstante estas últimas están presentes en la lucha de clases de otro modo que como la mera representación de un botín que le cae en suelta al vencedor están vivas en esta lucha como confianza valentía humor astucia plomo y ejercen su eficacia remontándose a lo remoto del tiempo una y otra vez pondrán en cuestión la victoria que logren los dominadores bueno muchas gracias muchas gracias David a continuación tenemos la ponencia de Iván Oñate nacido en Amboto poeta narrador catedrático universitario realizó sus estudios en Ecuador Argentina y España donde se doctoró en comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona fue profesor de semiótica y literatura hispanohamericana en la Facultad de Filosofías dentro de Ciencias de la Educación en la Universidad Central de Ecuador entre sus obras destacan Estadía Poética Una Casa del Orcado El Ángel Ajeno La Fiel Literatura y La Canción de mi compañera de Zelda por favor Iván te damos la palabra tienes 20 minutos Iván enciende el micrófono por favor se me escucha buenos días ya este en primer lugar permítame como también director de la revista Nales y que hemos tenido esta oportunidad magnífica de hacer junto a la carrera de de pedagogía de la lengua y la literatura de la Facultad de Filosofía y Letras este encuentro internacional de docentes de lengua y literatura entonces por eso es que me permito agradecerle personalmente y a nombre de la revista Nales sobre todo a los tres compañeros de esta mesa de semiótica que personalmente los escogí la primera pues y lo ha demostrado con su sapiencia la doctora María del Carmen Fernández Galán catedrática de la Universidad de Zacatecas una brillante profesora brillante semióloga por ejemplo aquí tengo un libro que me saquearon allá de Zacatecas que justamente es un ficcionario de teoría literaria donde colaboran eminentes semiólogos además es parte de un congreso internacional de semiótica y pues como la hemos escuchado me ha dado gratísimas resonancias volver a escuchar nombres como Deleuze como Foucault como Lothman como Derrida y gracias a eso voy a hacer una ilustración de la semiósfera pero también quiero saludar a un joven iconoclasta y por eso mismo lo invité porque es talentoso tiene ese ese estilo de la rebeldía del iconoclasta que es David Guzmán que era pues un muchachito cuando yo lo conocí un joven poeta después fue estudiar en España se doctoró en el País Vasco y justamente veo que estaba acertado porque yo quería que traiga unos mensajes nuevos renovadores para los jóvenes estudiantes y que se puede abarcar a través de la crítica porque esta donde estamos hablando es una escuela que se estudia pedagogía de la literatura y del lenguaje entonces eso era clave algo que había abordado ya María del Carmen qué es la literatura cómo abordarla la literatura es una ciencia es una estética la ciencia tiene que estar con la estética la estética tiene que ser científica todos esos temas son temas semióticos y el otro invitado es Leonardo Wilk también exponente de una tendencia educativa que tenemos que hacerle mayor caso pues Leonardo que es escritor de libros científicos maravillosos sobre economía sobre biología investigador en el campo de las ciencias pero también une lo estético es un novelista ha escrito como 6-7 novelas escribe en alemán escribe en inglés escribe en español y por eso lo invité para que nos hablara de de un epistemólogo de un referente científico como fue lamentablemente falleció hace poco Humberto Maturana y que Leonardo pues tuvo la oportunidad de conocer personalmente ya que justamente los padres de Leonardo que eran unos grandes educadores científicos del Instituto Pestolosi lo invitaron acá a Ecuador entonces por eso quiero agradecerles infinitamente la presencia de ellos y lo cual me enorgullece el compartir esta mesa bueno yo hice bien el deber imprimir todo pero como han saltado temas tan interesantes para irlo discutiendo tal vez haga la charla un poco más coloquial bueno ustedes ustedes se habrán dado cuenta que ya por la conferencia de María del Carmen Fernández Galán por la conferencia de David Guzmán e inevitablemente pues tendremos que hablar del tema cuando Leonardo habla de la epistemología de Humberto Maturana se pone en en punto crítico de discusión el término cultura en el mes de octubre del año 19 tuve la oportunidad de estar en la universidad de Salamanca España y conversando ahí con los profesores me di cuenta que había una tendencia que está surgiendo nuevamente en Europa que es poner en en crítica el término de cultura digamos para los semiólogos para los profesores que nos iniciamos con el estructuralismo con la con la producción de la conciencia de Marx en la ideología alemana con Nietzsche y con los textos de Octavio Paz de con la la semiólogos o esa homogía incipiente que planteaba Ferdinand de Sosiu el término cultura era como que ya estaba delimitado o sea la cultura era todo lo que no era biológico es decir era un producto humano y todo lo que tenía que ver con la naturaleza con la heredidad biológica no era cultura pero veo que está volviendo a renacer y a ponerse en crítica, esa terminología, ¿no? Y me llamó la atención que sea precisamente por parte de una tendencia de herederos de Marx. Yo me formé con el marxismo, que ponían en duda de que la cultura, pues como que es un término eminentemente burgués, que eso no tiene nada que ver. Entonces, eso me ha llevado a reflexionar sobre algo que he titulado la arbitrariedad del signo, pero era dos puntos, la semiótica de la cultura. Algo pasó que no estaba todo el título. Bueno, y voy a empezar con una anécdota que tuvimos el día de ayer. El día de ayer tuvimos un recital maravilloso a la tarde titulado Los Bosques de la Poesía, donde un grupo de poetas, sobre todo el poeta argentino Teuco Castilla, ha sido el ideólogo de sembrar bosques y que vamos a denominar bosques de la poesía. Lo simpático del proyecto es de que cada poeta que se ha invitado al Ecuador, por ejemplo, un poeta mexicano, un poeta español, un poeta chileno, un poeta peruano, vaya sembrando un arbolito y sea pues parte de su herencia poética. Esto ya lo viví en la provincia de Huánuco, en el Perú, y de ahí nació la idea que la tomó Teuco Castilla. Pero bien, no quiero alargarme en eso, con buen contexto. Porque quiero empezar por algo que habló María del Carmen, sobre la semiósfera. O sea, como término, como concepto, está ahí, ¿no? La semiósfera de Yuri Glotman. Pero ahora voy a ver, a demostrar cómo funciona tan eminentemente con esta anécdota. Ayer, justamente, porque hablábamos de los árboles, etcétera, recordé a un David y quizá David Guzmán lo haya conocido. Era también porque David Guzmán trabajó de productor de programas culturales en la televisión, en el radio, etcétera. Alguna vez, y decía, cuando era joven y famoso, vino un productor de un canal de televisión a prepararme para una entrevista. Era un chico que tenía el nombre de David Andrade. Muy simpático. Entonces, mientras nos preparábamos ahí, le brindé un café y me contó que su aspiración máxima era ser escritor. Era todavía jovencito, de unos 20 años, 21. Cuando le volví a encontrar al presentador de la televisión, le pregunté por David, por este David Andrade, y me dio la mala noticia. Dijo, qué pena, Iván. Se suicidó, se mató. Y fue una tristeza. Ayer, justo recordé por la cuestión del árbol, este cuento chiquitito, cortito, que me contó de su autoría, David Andrade, que es así. Él cuenta que vienen unos extraterrestres. Los extraterrestres están andando por todos los planetas del universo, recopilando muestras, o sea, van agarrando cosas, recopilando muestras de todo el universo. Con unas redes lo atrapan a él y lo llevan, podríamos decir, a un campo de concentración. Entonces, él está desconcertado, aterrado, porque ve cosas extrañas, es decir, son muestras que traían de otros planetas, eran cosas que él no podía entender, unos seres, no sé si seres, cosas que eran lo que habían ahí en ese campo de concentración. Pero de pronto, a la distancia, ve que le abren unas redes y estaba un pequeño arbolito. En mi imaginario lo vi como un pequeño pino, ¿no? Un arbolito. Y entonces, el personaje de este cuento, al ver el arbolito ahí solitario en medio de esas especies que él no conocía, que no se entendía, va, lo abraza y llora y dice, hermano mío, mientras lo reconocía. Ahora que María del Carmen habló de semiósfera, veo, ese es el ejemplo más total, ¿no? O sea, en medio de lo de lo no inteligible, de lo incomprensible, de lo de lo caótico de ese universo que no tenía significado ni sentido. ¿Por qué? Porque no estaba en el campo de una cultura, en el campo de una semiósfera, en el campo de una estructura significativa. El arbolito era hermano mío, era humano, era parte. Por eso es tan maravilloso ese cuento de este chico que ayer me acordé y que también ahora rindo un homenaje. O sea, qué tan importante es para el hecho semiótico el tener claro el concepto de lo que es la cultura, ¿no? como estructurante de sentido, como estructurante de significado. Y aquí parto con mi exposición. En los buses de nuestra patria ecuatoriana de Gambato como el ambateño que soy acá existía un letrerito, ponía un letrerito, o sea, esto para definir lo que es la cultura. Había un letrerito que decía, no sé si los profesores viejos se acuerdan, era un letrerito que decía sea culto, bote la basura por la ventana. ¿Ya? ¿Estaba mintiendo ese letrerito? No, no estaba mintiendo, sino que simplemente partimos de algo que he denominado la arbitrariedad del signo. Es decir, no hay nada que ya esté determinado para que algo signifique como tal cosa u otra. Necesitamos de un sistema, de una estructuración significativa para que una mínima palabra en el universo para que un mínimo objeto, para que un mínimo sujeto vegetal, para que un arbolito tenga sentido y ese arbolito me haga recordar a Quijote, a Harold Blum, aunque no estoy de acuerdo con su canon, que nos haga acordar a Shakespeare, que nos haga acordar las cartas de las enamoradas, un arbolito encontrado en un sistema caótico, ininteligible. ¿Por qué traigo a colación estos ejemplos? Y en buena hora que se habló con María del Carmen de Gilles Deleuze. Deleuze decía, no sé si anoté por acá, decía refiriéndose a la educación y a la comunicación, o sea, lo que uno comunica, lo que transmite en la educación, decía que esta no es sino la transmisión de un conjunto de clichés, de estereotipos, de tabúes, de prohibiciones y permisiones que le interesan al poder y a la autoridad. Luego, a los miembros de esa sociedad, en el caso nuestro, en el caso de todos los profesores universitarios que estamos acá, se les toma el examen y se les aprueba o desaprueba para estos juegos con el poder y la autoridad. Una de las grandes y graves errores que se ha cometido con la literatura es precisamente hacer creer que se puede enseñar literatura. Pues aquí viene otra y espero que los estudiantes que son miles que están este rato escuchando pongan atención a este tipo de cosas. O sea, antes, sobre todo, yo me eduqué en esa creencia de que venía el profesor y nos enseñaba algo que se llamaba literatura. Simplemente porque estaba impreso en un libro y era de un autor que había que estudiar. Estaba la fecha de nacimiento, la fecha de defunción y nos daban un poligrafiado que había que comprar y después rendir ese examen y se ganaba. Y ese mismo poligrafiado se iba a enseñar en los colegios. Pero viene y aparece la lingüística de Saussure, aparece la semiótica, aparece Greymás, aparece Jacobson, entonces, por ejemplo, menciona Jacobson porque gracias a él podemos entender qué es la literatura que se preguntaban los dos expositores anteriormente. O sea, cómo defino a la literatura. Entonces, tratando de explicarnos científicamente, Jacobson establece, por ejemplo, las funciones del lenguaje, ¿no? Y ahí pues tenemos la función poética del lenguaje que va a ser la que define a los lenguajes literarios. ¿Cómo? ¿Por qué me niego a pensar en que se puede enseñar literatura? por algo que voy a decir de Michel Foucault. Michel Foucault decía que la filosofía está hecha con su objetivo. es el crear conceptos. Los filósofos tienen que crearnos conceptos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el amor, sobre la nada, etcétera. La función de la ascensa es establecer funciones, determinar, o sea, la física cuántica, si viene la carga de presión aquí, la velocidad, etcétera. O sea, esto funciona y hace que se rompa la estructura, etcétera. Ese es el papel de la ciencia. Pero decía, y eso es lo que nos interesa, que el objetivo, el papel del arte y de la literatura es crear afectos, crear afectos y admiraciones. Maravilloso. Al decir afectos estoy refiriéndome a algo que me enseñó Leonardo Will cuando hablábamos de Maturana, ¿no? O sea, la función del lenguaje no solamente es comunicar cosas pragmáticas o referenciales, sino sobre todo emocionar. Eso ya lo hablará Leonardo, me imagino, en su exposición. Pero bueno, como poeta, como novelista, como cuentista, lo que tengo es que crear emociones, es decir, afectos. Y ahí vienen las admiraciones a Shakespeare, a Harold Bloom, que casi no reconoce la literatura en lengua española, en lengua hispana, ¿no? Apenas por ahí a Borges, en buena hora, porque Borges es mi dios. entonces ahí se crean los afectos, las admiraciones. Por eso es tan lindo admirar a Borges, tan lindo admirar a César Vallejo, admirar a Neruda. Crean una relación de correspondencia emocional. Ese es el papel del arte, que es muy diferente al de la ciencia. La ciencia se mueve por verdadero o falso. El arte no. El arte tiene otro criterio, que es de lo verosímil o en verosímil. Si fuéramos por el criterio de verdadero o falso, la literatura de García Márquez sería imposible. O sea, ¿cómo puede ser posible que una niña llamada Remedios o Milagros, Remedios, Remedios la Bella, suba en cuerpo y alma al cielo ahí, movida por por unas sábanas que se estaban secando en su patio de la casa? Sin embargo, todo eso se vuelve muy verosímil. Porque la poesía lo que tiene que ser es verosímil. La verosimilitud de Don Quijote, la verosimilitud de los cuentos de Borges, de la LED, el punto donde están todos los puntos del universo. Entonces, viene el criterio de cultura. ¿Qué vamos a entender por cultura? ¿Qué significa? ¿Qué papel juega en cada lengua? En cada... Casi vuelvo a esa tautología, ¿no? ¿Qué papel juega en cada cultura su estructura? Entonces, voy a permitirme leer brevemente unos apuntes que hice para ser un poquito más ordenado. Iván, tienes cinco minutos. Ah, ya me pasé. Bueno, entonces, a ver. Bueno, pues voy a tener que se termine. Bueno, decía que, Octavio, bueno, voy a contarlo, decía Octavio Paz que el hombre es un lenguaje que crea lenguajes. ¿No? Más precisamente, aquí veo que está la cita. Es un lenguaje que produce lenguajes. Y aquí yo redondeo con una afirmación de Humberto Maturana. Y es la de cultura. ¿Qué es una cultura? Una cultura para Humberto Maturana es un lenguajear. Un logro, un hacer, un construir individual per se no es cultura. Para que lo sea es necesario que se comunique este modo de hacer a otro individuo y este a su vez a otro. La cultura se la hace en el lenguajear, en comunicar de un individuo a otro y de una generación a otra. Esto indiscutiblemente nos lleva a concebir la cultura como un sistema de comunicación y de significación. El mismo Humberto Maturana en alguna de sus indigaciones sobre las bases ontológicas y epistemológicas de nuestras certidumbres perceptuales sostenía que el mundo en que vivimos es un mundo que nosotros configuramos y no un mundo que encontramos. Esto es importantísimo porque generalmente a nosotros nos enseñan que venimos de un mundo que ya está hecho, que está preestablecido y no es así. Nosotros configuramos de ese mundo esa realidad. Obviamente a través de lo que estamos llamando estas estructuras de significación y de comunicación que es una cultura. En otras palabras somos sistemas nerviosos cerrados y estamos determinados en nuestra estructura. Lo externo solamente gatilla en la persona algo que está determinado en ella. Conran Lórez estoy hablando del premio Nobel ¿no? Conran Lórez de medicina que era un biólogo. Conran Lórez a su vez nos recordaba que nuestro dispositivo perceptor conforme y conformado por lo que después se llamará categóricamente denominaremos realidad ajena y exterior. A ver me explico. Un pez ¿no? Un pez que está en el riachuelo va a tener va a ser posible que en el gatille que en ella actúe todo lo que concierne a esa realidad pez y lo mismo va a ocurrir con nosotros en el campo de lo humano. Entonces hay una relación de esa semiósfera que llamaba Lodman a su vez con nuestra parte individual única ¿no? Y qué pena que bueno pero ya tendremos otra oportunidad para ir conversando estos conceptos y quizás este sea el pretexto para abrir una cátedra abrir un diálogo con estos personajes tan maravillosos que nos han acompañado pues bien tenía de algún modo previsto que más que nada que una ponencia lo mío sería demostrarles mi gratitud por habernos acompañado y que sigan colaborando María del Carmen Fernández Galán es colaboradora de la revista Análisis de la Universidad Central del Ecuador a la cual la invito a seguir colaborando lo mismo Leonardo Will otro colaborador muy bien aceptado y requerido y siempre me piden que va a escribir Will en este número y a David pues que está jovencito nuevo venido de las Europas también le invito a participar con algún paper en la revista Análisis y a ti Ernesto que es de hecho de coordinador agradecerte por esta labor como bien sabes lo hacemos con puro amor universitario muchísimas gracias y seguimos aquí muchas gracias Iván si me hice acuerdo de cómo eran las clases de Iván cuando estudiamos literatura en la facultad de filosofía en la carrera de lenguaje y literatura el expositor que continúa es Leonardo Will es un escritor ecuatoriano ha residido en cinco países ha viajado por otros cuarenta por América Europa Oceanía Asia tiene once libros y cerca de doscientos artículos académicos publicados entre las obras más notables de esta ecología el rojo vivo Cotopaxi Alerta Roja una novela el dinero la vida que es un ensayo sobre economía el caso de los muertos de risa novela yo artificial y el futuro de las emociones novela y un largometraje que se llama los unidos dos segundos de vida por favor Leonardo tienes la palabra sí buenos días con todos los presentes visibles y no visibles agradezco primero a Iván Oñate por invitarme a esta reunión con tanta gente agradezco a los otros ponentes por sus exposiciones a mi nivel central del Ecuador por otra vez invitarme a uno de sus eventos que siempre son interesantes y que en cierto modo me fuerzan a veces a revisar ciertas cosas que de pronto uno no tiene adentro pero que no tiene la manera de expresarlo o el espacio para expresarlo en primer lugar el título de esta ponencia es la epistemología de Humberto Maturana Iván Oñate me pidió que hable al respecto de Humberto Maturana en cierto modo creo que porque yo le conocí conversamos largo con él él vino al Ecuador no me acuerdo el año era en los años 90 ¿no? volvió al Ecuador en otras ocasiones que le he visto así al paso no más porque andaba bastante ocupado con sus reuniones presentaciones Humberto Maturana es una de esas personas que desde muy niño digamos comenzó a pensar en lo obvio pero que nadie se atrevía a describir de hecho el término de autopoiesis que fue uno de sus más importantes aportes a la ciencia y a la humanidad se generó cuando él estuvo prostado en cama a los 12 años de edad con tuberculosis y no le permitía ni siquiera leer de hecho no hacía caso así que sí leía y se ponía a preguntar bueno ¿qué es esto que es que llamamos vida? y de ahí surgió para no alargar el cuento surgió este término de autopoiesis pero también a raíz de eso y por su investigación científica Humberto Maturana estuvo en un problema casi como existencial porque por un lado hacía las decisiones científicas sobre los asuntos cognitivos de cómo percibimos la realidad vía nuestros sentidos ¿no? y por otro lado se pregunta ¿qué es la vida o los sistemas vivos? el problema es de que la ciencia es por definición convergente o sea trata de reducir todo a un EMC al cuadrado converge de una manera que todos pueden decir si esto es cierto como decía Iván porque se lo puede comprobar en otro lado puedo repetir este experimento ¿no? pero la vida no es convergente existe como una entidad convergente no nos tuvieron aquí conversando en carne y hueso E.F. Schumacher decía que la vida es en fondo divergente o sea si la ciencia trata de convergir nunca podrá explicar lo que es la vida porque como la vida es divergente y las ciencias convergentes son opuestos ¿no? pues cómo nos traemos aquí a hablar de estos temas de manera científica es como la teoría bootstrap como dicen de la física cuántica me levanto por los colores de mis zapatos y puedo elevarme porque tengo una un sistema cerrado de comprensión científico ¿no? pero descubrí también en mis investigaciones que la vida no solo si es convergente porque estamos aquí podemos caminar y seguimos existiendo como seres o entes físicos biológicos y también es divergente porque pasan muchas cosas que no podemos describirlas de una manera científica ¿no? pero la vida además de eso es emergente emerge ¿no? pero ¿qué es lo que emerge? pues aquí es cuando nos encontramos con esta este misterio cuando Humberto Maturana habló de autopoiesis que significa el hacerse a sí mismo generarse a sí mismo como la base de la vida es lo que separa separa a los seres vivos de los no vivos hasta ahora me acuerdo en la una conferencia que dio él en ese tiempo que vino en la Universidad Católica en Quito donde uno de sus ayudantes colaboradores en esa en esa conferencia cogió un pedazo de papel y dijo este papel no es un ser vivo ¿cómo lo sabemos de manera tangible? cuando cojo el papel y lo parto siguen siendo ahora son dos papeles y no han cambiado su naturaleza pero son dos si yo hiciera eso con un ser vivo le parto deja de estar vivo y deja de ser un ente autocontenido y esa es un poco la base de lo que es autopoiesis ya voy a hablar un poco más de este término que parece muy importante pero que por alguna razón no es un término o un concepto que ha sido aceptado o aplicado a la biología a nivel general a nivel universal y me pregunto ¿por qué? si es tan importante y la biología trata de seres vivos y no coge un término que los define ¿qué es lo que ocurre? bueno es un fenómeno cultural como dice Iván ¿no? el otro misterio que yo encontré con Humberto Maturana era de que y eso fue una situación en la cual yo no me defino como una persona especializada en Humberto Maturana de hecho para mí ser especialista en algo es saber bastante sobre poco y yo soy un poco contrario a eso porque soy un ser vivo y me gusta la amplitud ¿no? me gusta conocer muchas cosas y soy curioso ¿por qué Humberto Maturana decía y junto con Francisco Varela cuando el término de autopoiesis fue creado generado inventado en el año 1973 ¿por qué decía él que en el 2002 de que la autopoiesis solo ocurre en las moléculas en las células los seres multicelulares no son por definición autopoieticos y es que en ese lapso de 1973 hasta el 2002 que dijeron que dijo eso hubo mucha ¿cómo se puede decir? hubo mucho conflicto frente a ese a ese término porque todo el mundo le comenzó a poner la autopoiesis hasta en la sopa ¿no? cuando algo se genera a sí mismo y puede tener una membrana y es autopoético no es que no se trata de eso es lo que decía Humberto Maturana y a su vez generó una especie de distanciamiento con Francisco Varela con quien escribieron un libro en conjunto ¿no? sobre autopoiesis y Francisco Varela decía es meramente molecular y celular proceso autopoietico son las células autopoieticas o sea yo no soy autopoietico aunque sea un ser vivo ese es el misterio entonces me pasé un poco una no sé puede ser una crisis existencial pero sí un cuestionamiento bastante fuerte porque para mí todos los seres vivos son autopoieticos porque ahora le reducen a una célula ¿no? y creo que es por un conflicto o una controversia cultural que se generó bueno ¿qué es autopoiesis realmente? según Humberto Maturana a ver qué es lo que hay de cierto de que solo celular o no según Humberto Maturana y Francisco Varela la autopoiesis es la forma en la cual se organizan los seres vivos ¿no? esa organización implica que tienen un interior que se genera a sí mismo y que genera su membrana genera su separación del ambiente y todo lo que entra a través de esta membrana semipermeable lo decide el organismo desde dentro no es que el exterior va a introducir algo en el ser vivo porque lo decide de fuera desde dentro ¿no? y lo que puede entrar es lo que no nos va a dañar o que no nos va a matar o dejar que seamos vivos o dejar que estemos en equilibrio y también el ser vivo autopoietico lo que hace es secreta o vota lo que no va a utilizar entonces si lo vemos desde el punto de vista educativo dado en charlas sobre este tema digamos que en el mundo educativo nosotros en la estructura cultural de lo que llamamos educación o también podríamos llamar nurtura otro tema que voy a hablar tratamos de introducir en otros seres vivos lo que nosotros creemos que les va a hacer bien o que necesitan para vivir o que necesitan para ser alguien o para crecer ¿no? y la estructura está hecha de tal manera que cuando nosotros les damos por ejemplo una manzana el ser humano o ser vivo come la manzana ¿y qué es lo que pasa con la manzana? pues el ser vivo coge de la manzana lo que necesite lo que necesita chao ¿no? pero en la cultura educativa nosotros esperamos de que cuando doy la manzana el rato del examen pido que me vuelva la manzana de pronto con un poquito más de brillo es el que la asimiló la asimilación en los seres vivos es un asunto donde yo cojo y desmenuzo y rompo en sus partes constituyentes lo que yo podría asimilar y el resto lo voto entonces si nosotros como educación estamos hablando de una cultura que quiere respetar los procesos autopoieticos los procesos vivos tendríamos que considerar también esto ¿no? pero esto lleva a parte de la situación que hablaba Iván bueno ¿qué es lo que es la cultura? ahora ¿por qué es importante nosotros saber qué es autopoiesis? autopoiesis básicamente es lo que nos separa de aquello que no está vivo ¿no? y nosotros generamos la membrana o como decía Maturana la célula genera su membrana y se genera a sí mismo ahora la investigación que estuve haciendo en cierto modo a raíz de que pidieron que participe aquí me puse a pensar bueno y ahora ¿cómo puedo explicar yo según mi experiencia como persona que veo que yo soy autopoietico y voy en contra de lo que dice Maturana y Varela realmente me puso Iván ahí un poco un jaque y decía bueno y ahora ¿cómo puedo ser cierto a mí mismo y al mismo tiempo a Maturana? ¿y qué es lo que descubrí en este tiempo? hay otro término llamado autopoiesis autopoiesis básicamente es la generación de yo mismo yo hago mi membrana y yo defino yo decido qué viene y qué sale en la autopoiesis es la creación de lo otro de otra cosa por ejemplo una fábrica de autos es alopoietica genera autos genera otra cosa o cualquier entidad que genere otra cosa es alopoietica resulta que nosotros los seres vivos que no somos células somos autopoieticos según mi visión y somos alopoieticos un pajarito no solo se genera a sí mismo sino que genera nidos entonces no es que estamos separados del concepto de Humberto Maturana y de Varela sino que nosotros tenemos que agregar a este conocimiento como ocurre en la ciencia y en el conocimiento otras dimensiones o otros conceptos que no excluyen a lo otro o sea no es que yo dejo de ser autopoietico por ser alopoietico sino que soy las dos cosas y ahí entré en otro lío porque Humberto Maturana otra de sus tesis es lo que hablaba de cultura o sea ¿qué es la cultura? él proponía que la cultura como decía Iván Muñate tiene sus bases en la biología ahora entramos en el mundo de la semiótica donde yo entiendo cultura como un proceso biológico de seres humanos que a través de su lenguajear generan redes de conversaciones de conversaciones a través de las generaciones que dan significado a sus experiencias y que eso genera la cultura pero por otro lado el término cultura que veo que por ejemplo David presenta lo cierran o como decían se lo cierra solamente a un proceso de creación cultural o sea de lo que se llama las artes ¿cómo expreso yo? ¿quién soy? y es el arte y eso no tiene nada que ver con mi biología o sea no tiene nada que ver con mi biología ¿cómo es posible de que yo sea un ente autopoyético genero cultura alopoyéticamente? ¿no? hay un tercer lado y aquí viene el otro misterio que tenía yo de una pregunta que me hice en esta en esta última semana y pico sobre Humberto Maturana que me hizo pensar sobre el lenguaje no sé si ustedes saben de que el lenguaje es el que define qué es lo que podemos percibir como realidad a Iván le contaba hace unas semanas cuando conversamos de esta presentación de que hay una investigación un experimento que se hizo con un grupo étnico africano donde en su idioma no tienen el color azul solo verde tienen muchos matices de verde y les presentaron a ellos una especie de rueda con muchos matices de verde y había un azul entre todos los verdes y les pidieron que por favor definan cuál es el color o qué es lo que hay ahí diferente en este en este círculo de verdes ¿no? y ellos no podían ver el azul no reconocían algo diferente al verde ¿no? y básicamente si no tenemos la palabra para definir algo no podemos ver la realidad que para mí es lo que se ha ha sido reportado al sistema si yo no tengo una palabra que define algo no puedo verlo no puedo entenderlo no puedo captarlo no puedo aprenderlo y por qué Humberto Maturana hablando de cultura y con esta controversia que existe de que será cultura solo lo artístico o hay bases biológicas detrás como él proponía me puse en estos días a pensar y a romper un poco la cabeza y me di cuenta de que Humberto Maturana para poder definir lo que es vida o que separa la vida de lo otro tuvo que inventar una nueva palabra con Varela inventaron la palabra auto poiesis resulta que en el idioma inglés en el castellano el idioma mismo nos impide generar a veces conceptos que sean que formen una palabra que sean como azul que es el azul en griego en latín y el alemán que viene que viene del latín lo que los filósofos han hecho es coger varias palabras y hacerle una sola si hago eso si hago eso en castellano no entiendo nada porque dicen en alemán palabras que son hechas de dos, tres, cuatro palabras compuestas que significan una sola cosa por ejemplo el término zeitgeist significa el espíritu del tiempo o de la época de un castellano estoy separando los términos para generar un concepto en alemán zeitgeist es una sola cosa en griego por sus raíces idiomáticas se pueden unir palabras y generar un solo concepto que no es separado entonces ahí así como autopoiesis alopoiesis me tuve que para tratar de comprender a Maturana en sus bases biológicas de la cultura tuve que inventar una palabra y le llamé me di cuenta de que no existe así que voy a ponerle mi nombre se llama metapoiesis la metapoiesis ¿qué significa meta? meta de hecho es una palabra griega que de cierto modo se introdujo al idioma digamos occidental inglés cuando tradujeron el texto de Aristóteles que era el texto después de haber escrito física así se llamaba metafísica ¿no? metafísica el texto después del texto que escribió que resulta que hablaba de términos que no eran solo meramente físicos y de ahí sale la palabra metafísica y comenzaron a usar más y más el término meta a tal punto que tuvo ya tiene un significado propio pero metapoiesis básicamente como lo comprendo yo lograría unir todos los conceptos de Humberto Maturana donde está la natura que él habla de seres autopoieticos somos seres naturales pero no es un asunto que se limita solamente a la célula y al organismo que estructuralmente tiene una membrana un interior caórdico o complejo y un exterior sino que los seres vivos realmente no pueden existir sin su entorno lo que Humberto Maturana también llamaba los espacios ecológicos si yo quiero irme a la luna decía Humberto Maturana tengo que llevar un espacio ecológico que me permite vivir y sobrevivir me llevo un traje espacial si quiero estar dando la vuelta al planeta en una nave en una estación espacial tengo que poner el aire tengo que poner el espacio ecológico que me permite vivir a mí o sea si nosotros separamos al organismo de su entorno no puede haber vida tampoco entonces la estructura de la vida implica no solo una organización autopoietica sino también una estructura donde el interior separado desde adentro creado por dentro separa la membrana del exterior pero el exterior también es parte de nuestra estructura de hecho las filosofías de digamos de de otros otras culturas hablan de que todos somos uno ¿no? que cualquier cosa que hago yo afecta al exterior y lo que pasa es que esto me afecta a mí y si nosotros vemos esto tenemos la natura como organismos espacios ecológicos y sistemas vivos que son más allá de solo un organismo ¿no? lo que los espacios lo que los organismos vivos son en el fondo son estructuras anti entrópicas vamos en contra de la entropía pero a su vez la natura tiene una contraposición que es otra vez nuestra mentalidad dual de la sociedad que dice es lo uno o lo otro hablamos de la nurtura dice bueno es natura o es nurtura en el fondo nosotros si no tenemos un espacio que nos nutre no podemos vivir y este espacio como seres humanos es un espacio también social o lo que llamaríamos el tercer lado la cultura una cultura que tiene sus bases biológicas y el ser humano se separa culturalmente de otros de otros animales porque maturera decía que somos animales de linaje bípedo llamados humanos nosotros como seres culturales generamos nuestra cultura a través de lo que ya dijo Iván Muñate de estas redes de conversaciones de conversaciones que son cerradas por ejemplo un ejemplo ahora si yo me pongo a hablar de estos temas bajo a tumbaco y voy a la tienda y quiero hablar de semiótica de epistemología y de autopoiesis y de alopoiesis no me entiende entiende que quiero una manzana o una naranja algo concreto pero estos temas digamos generan una subcultura ¿no? donde nuestro lenguajear nos permite comunicarnos perdón tiene cinco minutos para concluir sí gracias permite comunicarnos de tal manera que nosotros no solo nos entendemos mentalmente sino que tenemos una relación emocional con el otro nos sentimos como seres que somos queridos o odiados lo peor que podemos hacer es ignorar al otro ¿no? decimos lo estamos negando su existencia si es que yo quiero odio acepto su existencia y tengo una relación con ella si lo niego estoy negando lo que está afuera y que es parte de mí de acuerdo a lo que yo quiero dejar entrar ¿no? ahora ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando de cultura? ¿cómo se unen todos estos asuntos aparentemente dispares? básicamente cuando tenemos nosotros por un lado la utopoyesis que son los seres vivos con su membrana semipermeable inmersos en un ambiente por otro lado los tenemos nosotros que nos hacemos nosotros mismos y por otro lado tenemos la alopoyesis que son lo que nosotros generamos que no somos solo nosotros por ejemplo a nosotros generar un texto un cuento o un discurso estamos en el estado de alopoyesis generamos otra cosa que no somos nosotros mismos lo hacemos según nosotros podemos entender pero es otra cosa ¿no? y creo que ahí venía un poco el problema que tenía Humberto Maturana y después principalmente Francisco Varela con el concepto de que utopoyesis es un asunto meramente molecular ¿no? pero al mismo tiempo porque estamos inmersos en este círculo que voy a llamar social que yo le llamaría la metapoiesis es meta significa la creación que va más allá o después de la creación una vez que la célula está creada ¿qué viene después? ¿y cómo se sigue creando? y en el caso de los seres humanos lo que hacemos nosotros y que nos separa del resto de animales es la cultura a través de una nurtura que está de acuerdo con nuestra natura que es un asunto las etapas de desarrollo que hablaba por ejemplo Jean Piaget no puedo pasarle una fórmula de física cuántica a un niño de dos años no lo va a entender ¿no? tenemos que por vía de la nurtura ir haciendo que esas estructuras externas se internalicen por medio de nuestra neurobiología y de lo que se llama la las generaciones de redes de comprensiones neurobiológicas en el ser humano ¿no? que es lo que así como vamos a comprender aprender yo sé que estos temas de pronto aparezcan como bastante no sé fuera de lo que comúnmente se conversa pero es justamente este un ejemplo de cómo al estar nosotros en esta en esta conferencia con casi 500 personas que ni siquiera les puedo ver en esta época de distrito social y de pandemia generamos una realidad que el peligro es que culturalmente nos separamos a tal punto de nuestra naturaleza de nuestra natura porque la cultura permite hacer otra cosa que ya ni siquiera se relaciona con la naturaleza que nos encontramos con los problemas que vemos hoy en día ecológicos de pobreza de de conceptos de que nosotros como especie podríamos desaparecer y eso es gracias a que tenemos una cultura que nos permite ir más allá de nuestra natura pero a veces si vamos muy lejos más allá podemos nosotros acabar con serios problemas inclusive a nivel planetario que es lo que estamos viendo hoy en día es un tema abierto no es un tema que yo quiero dar respuestas sino más bien como digo yo sembrar la incertidumbre y ojalá se hagan más preguntas porque el momento que tenemos respuestas creemos que sabemos todos hay una certeza y ahí queda pero la vida como es divergente y emergente espero que esta ponencia haya generado más preguntas de las que comencé respondiendo al principio muchas gracias muchas gracias Leonardo por la ponencia excelente ahorita voy a comunicarles hay tres preguntas de los asistentes la primera pregunta es para María del Carmen dice considera usted que la literatura hispanoamericana de la posmodernidad o de la contemporaneidad es más propensa a asumir un enfoque intersemiótico o hipertextual bueno lo que yo presenté sobre hipertextualidad es un aspecto que abarca no solo la literatura y que implica una relación entre los textos y una relación con los textos y en los nuevos soportes en internet esta relación se ha transformado y si hay en Latinoamérica muchas manifestaciones de estas formas literarias alternativas que utilizan las herramientas tecnológicas como medios expresivos de hecho hay una novela que se llama Gabriela Infinita que ya es una hipermedia donde los usuarios van completando la historia o la van agrandando a través de hipervínculos en una escritura colectiva y pues yo creo que están todos los dos fenómenos entrelazados en lo que corresponde a estas formas postmodernas y justo estas transformaciones que ya no solo afectan al hecho artístico al hecho literario sino también la relación que nosotros tenemos con nuestro trabajo con nuestros estudiantes requieren cada vez mayores herramientas para su comprensión y para podernos adaptar estas interfaces y estas nuevas interacciones y pues no sé si por ahí respondí la pregunta y quedo atenta a lo que quede pendiente muchas gracias María del Carmen había preguntado también dónde se pueden encontrar los trabajos de María del Carmen y de Leonardo yo acabo de enviar un link para todos de la revista Anales donde hay un artículo de la doctora María del Carmen y varios artículos en varios números de Leonardo Huerta otra pregunta a partir de las ponencias de todos ustedes alguien pregunta sobre la vigencia que tiene socio actualmente a partir de todos los desarrollos en la semiótica a partir de Pierce entonces la pregunta está direccionada para David o para María del Carmen bueno yo no hablé en realidad de socio no de Pierce y tal vez sería mejor que María del Carmen nos ayude con esa reflexión pero lo que yo podría apuntar brevemente es que difieren socio y Pierce porque para socio el signo está constituido por dos los elementos en cambio Pierce lo que hace es abrirlo a tres que es algo digamos es otra concepción de lo que es un signo de acuerdo a lo que yo recuerdo que no era el tema sobre el que yo hablaba pero claro cuando Pierce lo abre a tres niveles porque es un significante significado y hay algo que llama como lo que interpreta el signo el interpretante me parece que es eso entonces Pierce era protestante Pierce era protestante la tierra y el cielo pero curiosamente se vuelve católico cuando porque piensa que en este mundo de los católicos hay como un nivel más un nivel este interrelaciona esos niveles esa digamos esa capacidad de comprender los signos no hay solo un significante significado sino que hay algo más que es lo que hace que se interprete ese signo entonces lo que pasa es que eso es una discusión que no pienso que sea cerrado porque Sossiur alimenta de alguna forma la tradición de los estudios genióticos lingüísticos en el mundo de habla francesa en cambio Pierce pues escribe en inglés y tiene otra trayectoria muy diferente a la de Sossiur pero yo en realidad me interesaba más por Pierce me pareció que era incluso como personaje mucho más bueno mucho más atractivo que Sossiur tiene toda una reflexión sobre este el signo y los detectives este Pierce mismo era como un meteorólogo dedicaba a la meteorología es lo que yo podría contar gracias bueno por términos de tiempo solo vamos a tomar una pregunta más que está direccionada a Leonardo dice ¿es posible que las traducciones de las obras literarias reflejen la totalidad de las riquezas estéticas de los autores dadas las diferencias que existen entre los conceptos desde cada lengua o idioma? no es la respuesta pero básicamente ¿qué es lo que ocurre? justamente como explicaba cada idioma tiene sus particularidades su estética su estilo y las palabras y conceptos además de eso viene de una cultura que nos permite comprender ciertas cosas hace años había leído yo en el libro Gödel Escherbach de Hofstadter de que la traducción se puede percibir como la parte trasera de un tapiz ¿no? si es que me doy la vuelta es el tapiz y si yo cojo esto es la parte trasera entonces sí voy a tener ciertos conceptos ciertas ideas pero nunca va a reflejar el original y esa dificultad por ejemplo de traducir poesía que está más basado en un estilo una estética y en subtextos lo que se dice entre líneas que un texto que no trata demasiado de estos temas de lenguaje como la razón de esa literatura sino la historia que hay detrás como tal entonces si es que nosotros por ejemplo traducimos un texto poético a otro idioma va a ser mucho más difícil transmitir la totalidad de lo que el autor pensaba que si nosotros traducimos un texto digamos de pronto más llamámoslo seco académico donde los términos son casi casi transferibles de su totalidad salvo excepciones ¿no? entonces ahí la narrativa y otra estaría en entremedio y básicamente por eso la respuesta es no no se puede traducir muchas gracias a todos los ponentes les agradecemos una mesa súper interesante y esto ha sido todo gracias a todos por la participación muchas gracias gracias a todos por estar y por compartir un abrazo muchas muchas gracias muchas gracias Ernesto por la coordinación del evento Leonardo muchísimas gracias compañero David al compañero Iván Oñate muchísimas gracias y también un agradecimiento especial a la compañera que estuvo en la primera parte del taller María del Carmen Fernández les agradecemos mucho por toda la participación el día de hoy vamos entonces a dar inicio en unos minutos vamos a hacer un receso de cinco minutos y vamos a pasar a la mesa número dos así que en este momento vamos a tener un pequeño receso y en cinco minutos no hace falta que se retiren de la que se retiren de la sala sino únicamente ya vamos a dar acceso a los nuevos panelistas muchísimas gracias doctor y muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias. 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 Pedro, Pedrito, ¿ya estás ahí? Sí, Pablito, estoy aquí ya conectado. Sí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Pedrito? Qué bueno. Bien, bien, aquí, aprovechando esta semana también. Qué bueno, qué bueno. Así se refresca también, ¿no? Todas las actividades. Sí, sí, sí. Estamos ya en un minutito para iniciar. Solo nos falta de esta mesa, ya está Maritza Grimm. William, Magdalena y Mario, ¿no? Sí, sí, sí. Maritza Grimm, yo la vi antes, ahorita no la veo. Ya está Maggie también. Ya. Ya. Ya está Maggie, ya está Mario. No le veo a Maritza Grimm. Esperemos un minutito, ya. Ya le... Está ahí como espectadora, por favor, ya la hacienda. Ten un momento. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenos días, Maggie. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. Está algo raro, mire. Estás con barba ahorita. No sé por qué sale así. Sí. Sí. que salga del fondo. Y hasta Maritza también. Estoy aquí, es que no estaba como panelista, no podía accederme, disculpan, ya estamos acá. Ya, perfecto Maritza, muchas gracias. Bien. Listo. Le acabo de mandar un mensaje al WhatsApp, por favor puede revisar. Ya. ¿A mí? Al profe Pedro Artiera, por favor. Ah, ya. Ya, ya. Hola Mario, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Pedrito, te mandaron un mensaje para que puedas revisarlo, por favor. A ver, sí, ahorita estoy, estoy revisando, sí, la biografía. Sí, tengo todos los datos de los ponentes aquí en la compu. Ya. Sí, supongo, para leer la, los datos de cada uno. Sí, no te preocupes, tengo toda la información a la mano. Ya, listo. Eh, señores y señoras y público presente en el noveno Congreso Internacional de Docentes de Lengua y Literatura. Vamos a dar inicio a la mesa número dos. Eh, por favor, a partir de este momento ya pueden registrar la asistencia de diez a diez horas treinta con el mismo link que lo hicieron en la mañana. Esta sería la segunda asistencia del día de hoy para todos los participantes. Entonces, les dejo con el coordinador de la mesa, el doctor Pedro Artiera. Pedrito, muchísimas gracias por tu participación y la jornada y la mesa es tuya. Muchas gracias. Buenos días, Pablito. Buenos días, señores y señoras, compañeros, compañeros. Gracias por estar aquí. Vamos a dar paso de inmediato a la segunda mesa de esta mañana. El tema es semiótica, lengua y literatura. Tenemos cuatro compañeros que van a exponer, Maritza Green, William Álvarez, Magdalena Rea y Mario Pérez. Vamos a empezar con nuestra compañera de Cuba, Maritza Green. Les voy a dar unos breves datos sobre ella. Maritza nació en Cuba, pero sin embargo reside actualmente en el Ecuador. Es licenciada en Ciencias de la Educación, en especialidad en Educación Básica. Tiene un posgrado en la Universidad Estatal de Bolívar en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales. Así mismo es magíster en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales por la Universidad de las Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba. Bueno, está algunos datos preliminares y vamos a dar paso inmediatamente a la ponencia de Maritza. Maritza nos va a hablar sobre la semiótica, la vida de los signos en el seno de la vida social. Bienvenida Maritza, muchas gracias por estar aquí. Te dejamos con el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Primero agradecer de una forma muy cálida y de todo corazón, agradecer a toda la comunidad ecuatoriana, sobre todo de docentes y a la audiencia de forma general, que está a la expectativa de todas las personas que estamos exponiendo acá, sobre todo, darle las gracias a la invitación que me ha hecho esta Universidad Central del Ecuador a este encuentro internacional de docentes de lengua y literatura. Aprovecho para felicitar también en el comienzo de la ponencia a todos los que estamos acá, porque es el Día Internacional del Peatón, y a veces conducimos, pero a veces somos peatones de a pie, y quiero aprovechar este evento para felicitarlos a todos, porque justamente el peatón también tiene mucha relación con los signos lingüísticos que estudia la semiótica. Entonces, nosotros vamos a comenzar compartiendo pantalla, por favor, para ir explicando todo lo referente al tema que vamos a presentar. ¿Correcto? Se observa bien la pantalla, ¿verdad? Sí, Marisa, se observa bien. Muchas gracias. Bien, en nuestra ponencia del día de hoy, encantada de estar con ustedes y con toda la audiencia que está a través de las diferentes plataformas y vías para comunicarnos en este sentido, y pues darnos la oportunidad de darle esta bienvenida expandiendo el conocimiento que considero que es la mejor manera de sentirse útil. Y una de las formas más sinceras de respeto es escuchar lo que otros piensan o lo que otros tienen que decir, pues, aunque sea mediante los signos que transmitamos la comunicación. Ahora, la semiótica como tema que vamos a plasmar hoy en esta y compartir en este encuentro, vamos a verla como la ciencia, ¿no? Vamos a tener como objetivo exponer a todos los presentes diferentes tipos de formas de comunicación con distintos propósitos y en variadas situaciones, circunstancias comunicativas en diversos soportes disponibles para poder comunicarnos, aprender y construir conocimientos. La semiótica, sin duda, es la disciplina científica que estudia los diferentes signos que permiten la comunicación entre los individuos. Ahora, la semiótica como ciencia ha tenido muchísimas investigaciones y se han realizado con respecto a ella, pues, como disciplina científica, los diferentes signos que permiten la comunicación entre los individuos, sus modos, su producción, su funcionamiento de entrega y recepción de mensajes para podernos comunicar. La semiótica, antecedida ya por la teoría de Saussure, coincidía también, perdón, conocida también como semiología. En otras palabras, la semiótica nos permite comprender, no solo de manera que podamos interpretar los textos en general, sino también nos motiva a relacionarnos con textos como las enciclopedias u otros. Conocer, investigar, poder tener a esta disciplina que se preocupa de la comunicación a través del estudio de los códigos y la forma de cómo ellos se relacionan con los seres humanos, pues, es una verdadera revolución dentro del lenguaje y de forma general, ¿no?, pues, en la humanidad. Ahora, sus precursores, Saussure y Peirce, aportan las primeras reflexiones acerca de la existencia de esta ciencia y el estudio de los sistemas semióticos a partir justamente del estudio del lenguaje. Ya en la década de los años 80, pues, se logra la consolidación de los postulados semióticos a través de las herramientas metodológicas y la institucionalización de esta disciplina. La semiótica, pues, coincide, ¿no?, nos aporta con respecto al estudio de los signos muchísimo y nos corresponde en este caso relacionar los distintos símbolos, signos, etcétera, que existen y que se utilizan para podernos comunicar en este sentido entre los seres humanos. Ahora, pudiéramos decir que los signos, símbolos, señales e íconos, pues, nos transmiten en nuestra sociedad a la hora de comunicarnos, a la hora de transmitirnos mensajes, nos transmiten justamente alguna comunicación. Bien, por ejemplo, entre los signos tenemos este de interrogación que estamos compartiendo acá en la diapositiva, porque justamente estas representaciones gráficas para la comunicación, pues, son entidades semióticas, pero con propiedades diferenciadas. Aquí tenemos, por ejemplo, el signo. Cuando observamos este signo, podemos darnos cuenta que alguna interrogante, alguna pregunta, alguna duda tenemos por ahí cuando lo utilizamos. Tenemos, por ejemplo, los símbolos. Acá tenemos representado el símbolo que representa la lucha contra el cáncer de mama, pero también tenemos otros símbolos como la bandera, ¿verdad?, que nos transmiten ideales, valores, a la hora de comunicarnos. No hace falta, por ejemplo, hablar de la bandera del Ecuador, cuánto significado tiene la bandera cubana también para mí. Sin embargo, nada más de verla, sabemos cuántos ideales y cuántos valores encierran y tienen inmersos estos símbolos patrios en este caso. Tenemos también dentro de la semiótica para la comunicación entre los individuos señales de orientación, como está el ejemplo, por ejemplo, la señal de dirección que nos orienta, nos direcciona. ¿En qué lugar en este caso queda un centro comercial? Y no solo en este caso, dentro del propio centro comercial, por ejemplo, pudiéramos ver cómo se pone de manifiesto la semiótica a través de los signos, los símbolos, señales e íconos, porque a veces entramos a un centro comercial y, por ejemplo, vemos en grandes señalizaciones los números y los productos que hay en un pasillo determinado para viabilizar el tiempo del cliente en este caso. Y pues la semiótica también nos ayuda en este sentido con las señales que sirven para comunicarnos. Y por qué dejar aparte, entonces, en este caso, los íconos tan modernos en la actualidad con respecto a este tema, los íconos que están al tanto, que están justamente con nosotros a toda hora por la vida de la tecnología, cómo ha llegado, pues, a los días de hoy. Entonces, justamente, pues, podemos ver, ¿no?, en este sentido, cómo estos signos, símbolos, señales e íconos forman parte también de la comunicación y la transmisión de mensajes en este caso. Pero veamos algo a partir de una reflexión. Por ejemplo, si escuchamos el sonido de la sirena, de la ambulancia, o si escuchamos el sonido del carro de bomberos, nadie viene a decirnos, apúrese, hay fuego, apúrese, que hay un accidentado, ¿no?, porque simplemente con el signo del sonido auditivo, desde el punto de vista de la semiótica, podemos saber que están transmitiéndonos un mensaje, que nos están comunicando de manera muy fácil, muy rápida, que usted, si está conduciendo, debe dar paso a la sirena, perdón, a la ambulancia o al carro de bomberos, porque la sirena nos transmite un mensaje. Sin duda alguna. En este caso, en el semáforo, insisto en la felicitación por el día del peatón en el día de hoy, ¿qué debemos hacer si está el semáforo en uno u otro color de luz? Nos transmite información cada color de luz. Sabemos que si está la roja no podemos pasar como peatones y los conductores deben parar. Si está la amarilla ya le está avisando que va a haber un cambio de luz. Y si está la verde, pues usted como peatón, si tiene la verde puede pasar, pero el conductor, si tiene la verde a su favor, debe pasar. O sea que a través de este signo del semáforo, nos transmiten una comunicación, un mensaje en el que nosotros vamos a tomar decisiones a la hora de dar un paso antes de cruzar una avenida o continuar la conducción de nuestro vehículo. Bien, pero hay más. ¿Qué pasa con otros signos desde el punto de vista lingüístico? En este caso hay muchísimos mensajes que transmiten estos signos, estas señales, estos íconos, etcétera. Bien, son señales en muchos casos de información, signos que nos comparten a nosotros, precauciones, peligro, que nos orientan dónde coger un bus, por ejemplo. Señales y símbolos, signos de prohibiciones que transmiten un mensaje, una comunicación, ya sea porque está en un área que no puede fumar. Si usted es fumador, nadie tiene que venir a decir, usted no puede fumar. ¿Por qué? Porque el signo que le avisa está plasmado en el área donde usted está. Tenemos un símbolo también de peligro eléctrico. Cuando usted ve este signo, nadie tiene que venir a decirle, retírese que hay peligro, porque ya el signo le está transmitiendo el mensaje de aviso de peligro. Igual poníamos el ejemplo de en los centros comerciales con las señales de orientación, ya sea a través de números o de palabras. Pero no solo estos signos se reflejan a través de imágenes. Acá podemos ver, por ejemplo, el afiche de nuestro encuentro. Aquí está. Por ejemplo, cómo se utilizan también las consonantes, las letras para diabilizar. Claro, en este caso es un número romano, pero que me ayuda a identificar a mí, que no es cualquier encuentro, sino el número nueve, el número romano. Y para eso también se utilizan en la comunicación, pues, las letras. Pudiéramos ver también cómo a través de números, que también forman parte de signos para las comunicaciones, también podemos ver en este caso, en esta diapositiva, cómo los números también forman parte de la comunicación visual. Vemos este precio y decimos, desde el punto de vista económico, ¿puedo o no puedo? Me ayuda a reflexionar, me ayuda a tomar una decisión de si puedo, de acuerdo a mis posibilidades, nada más de ver el número del precio, si puedo o no comprar el producto. Y las vocales, por supuesto, también forman parte, no solo las imágenes, los signos o señales, también forman parte de una información. Vemos la vocal A, hoy actualizada, modernizada como una roa. Nada más de verla, sabemos ya que tenemos referencia, en ese caso, a algún correo electrónico, desde el punto de vista tecnológico. Bien, ahora, veamos algo más. Observemos que el signo siempre va a ser el objeto, fenómeno, acción o material de representación sensorial perceptible de una realidad que todos debemos conocer y asociarnos a ellas para poder entender qué mensaje nos transmite, qué nos quiere decir. La sociedad tiene que coincidir con todos sus signos, señales, símbolos o íconos para que toda una comunidad, para que todo el ser humano, el individuo, pueda entender qué se transmite con ese signo. Porque de lo contrario, el signo entonces existiría por gusto si el ser humano no entiende, no sabe qué transmite, qué mensaje transmite ese signo. Bien, ahora, vayamos por más. Justamente todas ellas son otras formas gráficas para la comunicación como parte de la semiótica. Observemos ahora, la informática va de la mano con la era moderna y con la semiótica. ¿Por qué? Porque justamente, pues, en la actualidad, se han incrementado muchísimos, en este caso, signos para comunicarnos y la informática no ha quedado, pues, alejada de ello. El desarrollo tecnológico nos ha ido obligando, ¿no?, a incorporar en nuestra comunicación a través de los diferentes dispositivos tecnológicos, pues, a utilizar a diario diferentes signos, señales, formas, íconos, para transmitir un mensaje determinado. ¿Cuántas emociones, cuántos estados de ánimo transmitimos con los emojis, por ejemplo? ¿Cuánto, verdad?, sonrisa, tristeza, emoción, llanto, duda. Por tanto, son formas en que el ser humano ha logrado comunicarse en la era digital para transmitir un mensaje determinado. Tal vez la persona no tiene mucho deseo de escribir. Tal vez la persona quiere ganar tiempo en no estar tecleando. Tal vez la persona, por ejemplo, quiere transmitir un estado de ánimo determinado con alguno de los emojis, ¿verdad? Entonces, pues, también, justamente, se utilizan para transmitir la comunicación, los mensajes, en este caso. Están tanto los emojis, los íconos, los memes, los stickers que utilizamos hoy en día a través de la informática y poniendo en práctica los signos e imágenes de la semiótica. Justamente, el desarrollo, ¿no?, de la informática actual nos permite todo esto y cuando utilizamos incluso los íconos podemos determinar rápido, pues, cuando quiero acceder al Face, enseguida toco el ícono de la F. cuando tengo que acceder a otra plataforma para un determinado, en este caso, una determinada información o tal vez para comunicarme con los demás, ¿no? Entonces, también los memes han sido también una revolución dentro de la informática con la semiótica. Y justamente, utilizamos memes, a veces burlones, a veces sarcásticos, pero nos sirven justamente para podernos comunicar en este sentido a través de signos, imágenes, íconos, etcétera. Sin duda... Marisa, perdóname. Perdóname, Marisa. Tenemos cinco minutos más para que finalices con tu ponencia. Cinco minutos me queda. Gracias, gracias. Gracias por el aviso. Entonces, en este sentido, pues, podemos decir, ¿no?, que estas emociones que transmitimos a través de toda esta gama de signos, etcétera, pues, nos pueden servir para la comunicación. Pero, ¿cómo aplicar en nuestras clases la semiótica para una mayor comprensión y que les sirva a nuestros estudiantes en la vida cotidiana? A través de los discursos, a través de los intercambios en clases de diferentes actividades, porque tenemos estudiantes en nuestras clases, por ejemplo, que son estudiantes de inclusión, ¿cómo le damos participación? Estudiantes que tienen que trabajar con lenguajes de señas, ¿cómo también tenemos que emplear en este sentido, pues, imágenes, signos, a través de las clases para la enseñanza? Justamente, pues, en el aprendizaje inicial, a través de imágenes de corazones para trabajar diferentes temas, como les mencionaba, la inclusión, podemos utilizar imágenes diferentes y el lenguaje de señas. Y como bien les decía, los signos táctiles, auditivos, visuales, verbales y no verbales nos permiten esta actividad. En este sentido, tenemos alumnos a veces muy cohibidos en clase, no saben o no les gusta hablar en público y tal vez a través de una imagen, de un emotico o de un emoji nos pueden transmitir su estado de ánimos en este sentido. Mis estimados, compañeros, mi estimada audiencia, queda mucho aún por investigar acerca de la semiótica. Por tanto, les voy a compartir en este minuto una frase de Albert Eze, Eze, por favor, para que en este sentido la tomen a su favor y la apliquen en su vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Perfecto. Hemos terminado, Maritza, ya. Gracias, ya. Correcto. Muchísimas gracias, Maritza, por tu presentación. Hay muchos mensajes de felicitaciones para ti, excelente ponencia, muy didáctica. Muchas personas están comunicando por el chat, saludando también y por aquí nos comentan también que es el día de los animalitos, que no nos olvidemos. Ah, también. Gracias. Bueno, vámonos con nuestro siguiente invitado esta mañana, es el compañero William Álvarez, él es estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y de la Literatura de nuestra universidad, la Universidad Central del Ecuador, ha publicado la antología de relatos Bitácora Escarlata y ha participado también en talleres de creación literaria organizados por nuestra carrera. Entre otras actividades, también ha organizado durante dos años consecutivos un certamen de poesía denominado Poesía Oscura y actualmente se encuentra trabajando en la tercera edición de este encuentro. William nos va a hablar sobre el paralelismo entre las pinturas negras de Francisco de Goya y los cantos de Maldoror. Su especialidad, como vemos, es el tema de lo gótico. William, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Te doy entonces la palabra para que continúes, por favor, recuerda que tenemos 20 minutos cada poniente para trabajar su exposición. Muchas gracias. Buenos días, Magister, buenos días con todos y con todas los participantes. en primer lugar, me gustaría agradecer al doctor Pablo Romo, al doctor Iván Oñate y también a Norman Torres por la organización de este evento y por la consideración de mi ponencia. Y también me gustaría agradecer al Magister Cristian Rivera que me sugirió y me motivó a participar. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, William, está todo perfecto. En este caso les voy a presentar un breve resumen de lo que ha sido hasta ahora mi investigación de titulación. En este caso voy a enfrentar a dos personajes muy importantes de la historia del arte. Por un lado a Francisco de Goya de la pintura y por el otro lado al conde de Leutremont con la poesía narrativa poética. En primer lugar, no puedo evitar hacerme una pregunta sobre la justicia de esta comparación. Si es justo comparar a un joven que vivió hasta los 24 años y a un hombre que vivió hasta los 82 y que experimentó todas las etapas de su vida. Estos nombres, los nombres de estos dos personajes no aparecerían juntos en un libro, en una idea o en una imagen si no fuera por la particularidad de sus obras, ese testimonio individual de su pensamiento y de su forma de ver la realidad que los ha caracterizado y en esta ocasión los ha unido en un solo análisis. En primer lugar, me gustaría hacer un breve acercamiento hacia lo que fue la pintura de Francisco de Goya, pintor español que nació en 1746 y murió en 1828. En primer lugar, en sus primeras pinturas, Goya comienza a representar la cotidianidad. Vemos una marcada influencia de los movimientos anteriores, de los grandes maestros de la pintura italiana y de otros movimientos como el barroco, por ejemplo, el arte rococó y el arte flamenco. Pero luego, esa descripción de la realidad, ese testimonio se transformaría en una nueva forma de describir su cotidianidad. Y en este caso, vemos que ya comienza a utilizar estas simbologías un poco oscuras, monstruosas, comienza a deformar la realidad, pero la sigue describiendo. Vemos que utiliza alegorías y aquí me pregunto si él humaniza a los animales o a las personas los vuelve animales. Creo que sería un buen motivo para un análisis. Y vemos que, por ejemplo, aquí ya comienzan a aparecer estos rostros que serían los protagonistas de las pinturas negras, que justamente aquí tenemos las 14 pinturas negras. Como ven, comparten una temática sobre todo en los colores, pero si analizamos de una forma individual cada una de ellas, describimos que están conectadas y claro, el rostro de todas estas pinturas es sin duda el Saturno, que ya lo veremos luego. Y a continuación, en cambio, tenemos a Lautremont, este escritor uruguayo de padres franceses que nació que nació en 1846 y murió en 1870. Para descifrar un poco su identidad, lo he dividido en tres partes. Por un lado tenemos a Isidoro Ducasse, que es el nombre real. Luego tenemos al conde de Lautremont, que es un seudónimo que él utiliza para publicar los seis cantos. Y luego tenemos a Maldoror, que es el personaje, el protagonista de los cantos, el suero, que lo utilizaría para describir, para expresar todas sus ideas. Por lógica, primero vendría Ducasse, luego Lautremont y luego Maldoror, pero yo creo que no es así debido a cómo se descubrió y también cómo lo descubrí yo. Porque en primer lugar, cuando leemos la obra, descubrimos a Maldoror, a este personaje ficticio. Y este nos lleva a preguntarnos quién es Lautremont y a su vez quién está detrás de ese seudónimo. Por ejemplo, estas serían las palabras de Maldoror, un fragmento de sus cantos, cuando él dice que mi poesía solo consistirá en atacar por todos los medios al hombre. Esa bestia, esa bestia que del creador, creado por Dios en este caso, que no debería haber engendrado semejante canalla. Ya, entonces, estas son las palabras de Maldoror. Y luego tenemos a Lautremont, que en este caso Maldoror lo utiliza, o Isidore lo utiliza para evitar, por un lado, el anonimato, y también lo utiliza como un narrador que muchas veces se refiere a Maldoror en tercera persona. Por ejemplo, en este fragmento nos cuenta que Maldoror fue bueno durante sus primeros años de vida y vivió dichoso, pero luego la sangre se le subió a la cabeza y no pudiendo soportar más semejante vida, se arrojó resaltamente por la senda del mar. Ya, entonces, aquí vemos que describe a su héroe. Y finalmente tenemos a Ducasse, que aparece al final, una vez que ha publicado los cantos, su pensamiento se transforma totalmente y comienza a trabajar en sus poesías, que sí llegó a publicarlas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos cuenta que él ha renegado de su pasado y que no le canta más que a la esperanza, es decir, toda esa obra maldita que creo ya no tiene importancia, quiere hacer algo totalmente nuevo. Entonces, aquí me parece muy interesante este detalle cuando nos cuenta, esta es una carta que le envía a su editor, nos cuenta que considera a las poesías de Lamartine, de Víctor Hugo, de Muset, de Bayron y Baudelaire y las, o sea, les va a corregir en el sentido de la esperanza, imagínense, ese atrevimiento que tiene. Y justamente sus poesías, veremos aquello y también veremos que ya no canta al mal en su lugar, hace referencia al bien como una forma de enterrar ese mal y también al creador, el protagonista de sus cantos ya no lo va a atacar, en este caso nos va a decir que para llegar a Dios lo que debemos hacer es ser buenos con los otros seres humanos. Vemos que ese odio anterior al ser humano y a Dios en este caso ya no existe y por eso es que yo considero que Ducasse como tal aparece al final porque justamente al publicar sus poesías él ya no las firma como Leutramont sino como como el citador Ducasse. Ya, y entonces aquí me gustaría hacer esta referencia muy interesante al surrealismo que fue el movimiento que prácticamente lo rescató y creo que los surrealistas fueron los que mejor entendieron su obra. por esa razón lo convirtieron en un antecedente a su movimiento. Aquí tenemos una pintura de Salvador Dalí de 1941 que lo que hace es que lo que hace es justamente reflejar una frase que diría que diría este Maldoror en sus cantos para para justamente describir la belleza. entonces aquí tenemos que la describe como el encuentro fortuito entre una una mesa de descripción una más máquina de coser y un paraguas. Creo que no hay no hay esta descripción más surrealista que es de la belleza. Entonces vemos que que la obra de Maldoror tuvo una gran influencia sobre todo en la en la literatura en la pintura y también en todo este movimiento del surrealismo. Y entonces lo que intenta hacer Maldoror en los cantos es representarnos al ser humano una descripción del ser humano y es como nos representar un espejo y nos invita a mirarnos en él y destruir nuestro orgullo toda esa perfección que hemos construido con relación a nosotros mismos. Y hago referencia al espejo por lo siguiente cuando leí la obra y comencé a relacionarla con la pintura no pude evitar hacer una una comparación una relación con la anamorfosis esa forma pictórica de representar algo distorsionado una distorsión reversible dependiendo si la reflejamos en el espejo correcto va a aparecer la imagen como es el caso de este ejemplo entonces vemos que desde el principio la obra de Maldoror tiene muchísimas características relacionadas con el desorden con el surrealismo que no parecen y que no tienen sentido pero luego si logramos llegar al último canto y si ignoramos todas las advertencias realizadas por el mismo autor nos damos cuenta de que el espejo estaba ahí dentro mismo y de esa manera podemos reconstruir todo ese desorden todos esos signos esas transformaciones las metamorfosis que sufren mal dolor en animales podemos entender todos esos elementos y esto le comentaba a mi amiga Michelle Jiménez y ella me decía algo como que desde la perspectiva correcta incluso el caos puede tener sentido y de alguna manera es así sucede así en la obra de Maldoror y a continuación me gustaría explicar rápidamente la metodología que utilicé para realizar esta comparación ya que como sabemos la pintura y la literatura tienen un lenguaje distinto entonces para lograr esa comparación es importante de alguna manera equilibrar esos lenguajes todos sabemos que la literatura está compuesta por signos por palabras que se que se que se unen para formar secuencias y de esa forma transmitir significados es decir lo lingüístico y la pintura en cambio tiene una característica muy especial es que así como la literatura está compuesta por nombres la pintura nos sugiere aquellos nombres al entender todos los símbolos todo lo que representa en este caso se pueden hacer muchísimos estudios comparativos si es de la pintura se pueden tomar elementos de la composición por ejemplo y si es un estudio entre obras literarias se pueden tomar otros elementos otra forma de ser un estudio pero en este caso lo que yo he hecho es trabajar con algo muy muy sencillo con motivos de referencia y motivos temáticos por un lado los motivos de referencia son los que nos sugieren los motivos temáticos es decir los temas los significados por ejemplo en esta pintura negra pertenece a este conjunto llamado el gran cabrón o el aquelar vemos un conjunto de imágenes y lo que hacemos es identificar cada una de ellas por ejemplo la imagen principal la que sobresale es esta entonces por sí sola no nos dice nada pero nos puede sugerir la referencia en este caso nos puede llevar a los cultos de la antigua Grecia por ejemplo en Arcadia y luego su relación con el dios Pan y también con el fauno en la cultura román y a su vez nos lleva también a esa relación que se hizo a partir de la edad media de esta imagen con el demonio entonces podemos construir esa idea universal como se ha visto entonces y esto nos sugiere el significado y también Goya lo que está haciendo aquí es utilizar los elementos de la cotidianidad de las historias del folclore por ejemplo sabemos que Kelly utilizó también estos elementos de las brujas en otras pinturas y también el macho cabrío entonces lo que él está haciendo es representar o dejar testimonio de esa realidad oculta y entonces si conocemos las historias de las brujas sabemos por qué las representa por ejemplo de esa manera con las caras deformadas o ancianas incluso vemos a niños y es porque en las historias para realizar el ritual el demonio en este caso representado por el macho cabrío es el protagonista y una vez que las brujas completan el ritual poco a poco con el paso de los años comienzan a deformarse comienzan cada vez a semejarse más a la fealdad característica del demonio y aquí es algo muy interesante también es que las brujas que representa Goya no son aquellas figuras relacionadas con la con la medicina con curar enfermedades sino es a las a las brujas relacionadas con el mal con los hechizos con los maleficios que eran muy característicos de la época y de alguna manera lo son en la actualidad ya entonces ahora pasamos a a un análisis comparativo con los cantos de Maldoror en primer lugar quiero que se fijen permíteme William tenemos cinco minutos más para terminar la ponencia listo muchas gracias ya en primer lugar quiero que se fijen en esta pintura por si sola nos sugiere muchísimo pero si la relacionamos con el mito representado con Saturno de Dorando a sus hijos o en la mitología griega con Cronos vemos una una similitud inmensa con con esa historia entonces y a la vez lo que hace es fortalecer el significado de la representación y aquí lo que he hecho es tomar algunas referencias algunas interpretaciones que se han hecho de Saturno por un lado claro ese es el titán y se relaciona con el canibalismo y es la y la figura la víctima es una es un niño y es y evidentemente es las proporciones del tamaño están presentes y también Saturno como reflejo de la de la verdad y también este la tristeza misma porque si si tomamos en cuenta el mito una vez que Saturno devora a sus hijos él se vuelve se vuelve mortal y de alguna manera como como al momento de devorar su descendencia se está devorando a sí mismo porque no habrá dejado alguien que que ocupe su lugar y entonces y aquí me gustaría hacer referencia a los cantos de mal dolor me gustaría presentarle la cita completa pero es muy extensa ya que en primer lugar nos cuenta mal dolor lo que se debe hacer para para devorar a un niño a un adolescente y nos describe todos los procedimientos comienza con que hay que dejarse crecer las uñas durante 15 días y luego nos describe lo que se debe hacer arrancar al niño de del pecho de su madre y luego devorar bebiendo la sangre y todo eso y aquí me parece muy interesante esta referencia que debe durar tanto como la eternidad es decir relacionado con cronos con el equivalente de saturno el dios del tiempo y aquí tenemos otra referencia que me parece muy interesante también y es cuando mal dolor en una visión mira a dios al creador que lo llama y lo ve que tiene en la mano en su mano el tronco de un hombre muerto ya y aquí describe que el que lo devora le devora la cabeza las piernas y los brazos y en último lugar el tronco hasta que no le queda nada pues le rolla los huesos prácticamente vemos una descripción de esta pintura ya entonces y aquí me parece también interesante este diálogo del creador del dios que dice mientras devora su víctima os he creado y por lo tanto puedo hacer con vosotros lo que quiera no me habéis hecho nada no digo lo contrario os hago sufrir por mi propio placer en este caso no puedo evitar pensar en el relato de Pablo Palacio del antropófago donde termina justamente con una frase similar que cada quien devora lo que cree es decir como creador se tiene el poder de devorar a su creación ya y finalmente me gustaría hacer referencia al arrepentimiento del Autremont que también sucedería con el arrepentimiento de Francisco de Goya y aquí en cambio Maldoror una vez que ha realizado todo eso o que sugiere su realización él se arrepiente de haber devorado al adolescente al niño y lo que hace es pedirle disculpas y a su vez darle el poder sobre sí mismo de destruirlo de hacer con él lo que quiera porque se lo merece ya que lo que hizo es el mayor mal que se puede hacer a un ser humano es decir devorarlo el canibalismo ya y esta estos paralelismos no solo suceden con esta pintura en este caso por cuestiones de tiempo he tomado únicamente este ejemplo ya que existen otros paralelismos relacionados con la sexualidad por ejemplo con el priapismo es decir el miembro masculino acá de de Saturn que fue atenuado una vez que se trasladaron sus pinturas al lienzo y también esta esa temática también estaría presente por ejemplo en la obra de Judith y Olofermes y también esa sexualidad estaría muy presente en los cantos en muchísimos fragmentos donde Maldoror hace referencia a la sexualidad y al lenguaje de la seducción para lograr cierto objetivo ya entonces finalmente unas conclusiones con relación a lo que les había planteado de los motivos de referencia y los motivos temáticos entonces por un lado tenemos en Goya que los motivos de referencia más comunes son hombres y mujeres ancianos personas deformadas expresiones grotescas y esos a su vez nos sugieren los motivos temáticos como la vejez la fealdad el miedo a la muerte la crueldad ya la crueldad y la valentía el temor y todos esos actos relacionados con el mal el mal va a ser el gran protagonista en ambas obras y por y finalmente en Maldoror su apariencia y su pensamiento y la metamorfosis sobre todo son los principales motivos de referencia es decir porque toma a los animales para para expresar lo que él siente por ejemplo porque él se transforma en águila asciende a los cielos y lucha contra Dios contra el mismo creador en este caso el Dios se transforma en un dragón y hay una lucha ahí un duelo a muerte que se relaciona con la pintura negra llamada duelo agarrotazos ya y luego los motivos temáticos de la misma manera son la juventud y la vejez la fealdad la crueldad la belleza el mal el odio la mentira la fatalidad la enfermedad la muerte la transformación tanto física como mental entre otros entonces en resumen vemos que entre ambas ambas expresiones artísticas existe una gran similitud de sobre todo en la en la temática y relacionado al gran protagonista de tanto de las pinturas negras como de los cantos de Maldoror que es el ser humano la condición humana y nuestro orgullo en esta tierra con relación a las demás criaturas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias William por tu ponencia super interesante por aquí nos manda un mensaje diciendo que es muy esa realidad este diálogo que has hecho entre literatura y pintura realmente es es innovador no es lo podemos seguir haciendo verdad y la relación también con Pablo Palacio esto es es muy enriquecedor gracias William nuevamente y te felicito vamos nuevamente vamos a continuar con el con estas ponencias ahora le vamos a dar el paso a nuestra compañera Magdalena Rea ella nos va a hablar sobre el tema lengua y cultura pero antes de ello les voy a leer un poco sobre la biografía de nuestra compañera bueno ella estudió en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía es docente de nuestra facultad actualmente se desempeña como profesora en lingüística pragmática y sociolingüística y entre sus publicaciones se encuentran de poesía con publicado con trama editores en el año 2000 de lingüística con y a una editora y también ha publicado en revistas independientes Magdalena muy buenos días te damos paso entonces por favor para que continúes tú esta mañana gracias 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 Pedro gracias compañeros compañeros bueno este es un un evento muy importante para la carrera felicito a los organizadores se ha llevado a cabo durante muchos años ya entonces es una tradición de nuestra carrera seguir fortaleciendo estos espacios y más ahora también me siento muy congratulada de la participación de los compañeros que me antecedieron pero sobre todo si debo hacer una mención de William que ha sido un estudiante que está bueno pues durante toda la carrera lo conozco desde que entró primer semestre y me siento realmente muy orgullosa de su trabajo felicito la ponencia de William me hubiera gustado de hecho escuchar todavía algunas cosas más y quizás preguntar en ese momento algunas otras porque el tema que voy a presentar ahora es completamente distinto no tiene que ver en realidad con la semiótica sino con otra otra cuestión pero de todas maneras las preguntas vendrán al final me parecería en realidad no quería perder el hilo de lo que estaban antecediendo diciendo mis compañeros bueno como dijo el compañero Pedro yo voy a presentar una ponencia acerca de el tema general es lengua y cultura sin embargo lo que voy a hacer es hablar un poquito acerca de mi trabajo de investigación de doctorado debo aclarar que este es un trabajo que todavía está en proceso y que ha tenido además ciertas correcciones en el camino y por supuesto también algunos traspíes debido a la pandemia en ese sentido entonces no será digamos no tengo todavía los resultados completos pero sí tengo ahora unos resultados que puedo presentar respecto de lo que se está haciendo voy a compartir pantalla y voy a empezar entonces no doy el tiempo a conversar un poquito acerca de este trabajo que se llama procesos lingüísticos de adaptación del SAFICI en contacto lingüístico cultural con la sociedad dominante que es en definitiva el trabajo que estoy realizando ahora en la comunidad de los Sáchilas en Santo Domingo sí bueno un poco no puse otros antecedentes otros contextos respecto de este tema pero vale la pena decir que cuando uno hace una investigación en lingüística antropológica entonces uno estudia como que las dos partes no solo la parte lingüística sino el tema antropológico que es el que yo al día de hoy no apuesto sin embargo es necesario para mí decir que esta comunidad tiene una historia muy bonita es una historia que además me ha costado mucho investigar porque en las bibliotecas de Santo Domingo no hay mucha información y para obtener la poca información que tengo hoy en realidad me ha costado muchísima lectura de libros y extractos muy pequeños de cada libro en ese sentido entonces he podido entender que esta cultura es una cultura que antes de la colonización tenía cerca de 30 mil habitantes en la colonización de 300 a 400 y hoy por hoy tenemos 2.956 en el censo del 2010 es decir vemos que hubo un descenso ¿no es cierto? en el proceso de colonización pero hoy más bien un poco un poco más ¿no? descenso no es tampoco tan elevado el número pero sí ha habido un poco de eso ¿no? esta es una muestra de la resistencia de esta cultura a morir es una muestra de que esta cultura está viva está vigente tiene tiene muchas ganas de continuar existiendo con sus preceptos con sus con sus pensamientos ¿no? con sus costumbres ahora desde el tema de la lingüística aquí tengo un breve resumen de un poco de los eventos que han permitido de cierta manera visibilizar la vitalidad de la lengua y la vitalidad de la cultura vemos entonces algunos años en el año 67 se habla acerca en la constitución se habla acerca del español y lengua aborígen ¿no? ¿por qué yo he mencionado este año? porque antes de este año ni siquiera se mencionaban las lenguas aborígenes en nuestra constitución ni ninguna ley en el año 79 se habla de la lengua aborígen como cultura nacional en el año 98 se habla de las lenguas aborígenes se habla de lenguas que hay lenguas aborígenes que son de uso oficial y vemos aquí entonces la introducción de una palabra nueva que es lengua oficial o uso oficial más bien dicho uso oficial y en el 2008 lenguas de relación intercultural y aquí específicamente se mencionan al quichua y al shuar en el año 2012 a pesar de que aquí no se habla no estoy hablando de la constitución en el año 2012 estoy hablando de un proyecto de ley aquí se emite un borrador de un proyecto de ley de los derechos lingüísticos en el ecuador es un proyecto súper interesante me parece a mí muy muy digamos muy futurista pensando en realidad en los derechos a futuro de los pueblos y nacionalidades sin embargo también ha tenido sus traspies y es que por ejemplo ha sido un borrador luego ha habido cambio de asamblea luego cambio de comisiones y ha tenido digamos toda una historia también este proyecto de ley después del 2012 en el año 2018 también se emite este proyecto ¿no? ¿por qué no se habla en la lengua abrigem en nuestro país? bueno hay distintos factores yo brevemente los voy a decir como dije voy a hablar a centrarme un poquito más en los resultados pero tenemos por un lado la debilidad de la educación intercultural bilingüe respecto de todas las lenguas ancestrales tenemos un factor social que es la migración del campo a la ciudad por otro lado también esta noción de prestigio lingüístico ¿sí? aquí nosotros podemos observar por ejemplo que aunque no queramos que sea así es lo que está pasando finalmente y hay que decirlo que el español tiene más prestigio que las lenguas ancestrales en este caso el sáfiki ¿no? yo lo estoy poniendo direccionado al sáfiki pero en realidad es a todas las lenguas ancestrales ¿sí? por otro lado también tenemos estos procesos que son lingüísticos sociales ¿no? que es por ejemplo la muerte de las lenguas y la muerte de las lenguas se da cuando en definitiva dejamos de hablar en esas lenguas ¿no? hay otros hay factores que también nos permiten analizar por qué dejamos de hablar en esas lenguas por ejemplo el que ya mencioné que es el que existe una lengua más prestigiosa que otra ¿no? y digamos también esto de que las investigaciones en hacia las lenguas ancestrales o direccionadas hacia las lenguas ancestrales no sean tantas en realidad ¿no? es decir en nuestro país me parece que hoy un poco más se están dando gracias al impulso que no sé si decir bueno no del Estado sino diría yo una motivación personal en algunos casos y en otros una motivación de parte de las instituciones para que profesores o investigadores realicen sus estudios doctorales hoy por hoy están haciendo un poco más de investigación en este ámbito pero como el abanico es muy grande no todo el mundo está interesado en hacer investigación en lenguas aborígenes ¿no? en otros países por ejemplo hay un poco más de interés también respecto de este tema Perú por ejemplo tiene mucho más desarrollado el proyecto de derechos lingüísticos ¿no? en el Perú y también por ejemplo en Colombia que tenemos además un instituto ¿no es cierto? el Caricuervo en México pues ni qué decir ellos tienen también mucha mucha investigación lingüística otro factor también que que podemos nosotros ver y que además está mencionado en este proyecto de ley es el hecho de que los medios de comunicación no tienen espacios para las lenguas aborígenes ¿no? en el Zafiki por ejemplo tampoco hoy por hoy sé que ha empezado un programa radial nuevo que se llama Aprendamos Zafiki con Yoshili que es una niñita que además también colabora conmigo la conozco desde que tiene dos años ahora ya tiene siete u ocho años y ella es bueno la que está con su familia impulsando esto ¿no? y también entre otros factores oficializar una lengua ¿no? este por ejemplo ha sido un factor que ha estado dentro de la constitución digamos en ese histórico que les presenté hace un momento oficializar la lengua es súper importante para que las lenguas también empiecen a tener cierto apoyo pero no es suficiente porque oficializar la lengua no significa que la lengua ya va a estar vigente y tampoco significa que ya tiene todo el apoyo del estado sino que hay muchas cosas que todavía hay que hacer desde la planeación lingüística para que las políticas lingüísticas pues se pongan en práctica bueno este en cuanto ya a mi proyecto como tal pues les puedo decir que hablo acerca del Zafiki que significa verdadera palabra es la lengua de origen que viene desde el sur de Colombia esta lengua esta lengua se caracteriza porque su tipo de escritura no está estandarizada pero según lo que he observado tiene una ortografía de tipo fonológico esto consiste en que a cada fonema le corresponde un grafema bueno pues una característica importante también es que el desarrollo científico y tecnológico y todo tipo de sincretismo no solo en religioso sino otros sincretismos en esta cultura así como en otras tenemos los sincretismos por ejemplo en la vestimenta en la gastronomía religioso etcétera entonces esto ha inclinado a los hablantes a tomar los préstamos lingüísticos aquí tenemos unos ejemplos por ejemplo tenemos subsecretaría Vinechi para hablar acerca de la subsecretaría en temas de educación que es digamos uno y aquí podemos ver desglosada la palabra sé que sub primero tenemos el prefijo tenemos secretaria que en español sería el eczema y de ahí tenemos una serie de sufijos que son tomados del safiki un poco para hacer que esta palabra sea del safiki entonces tenemos ya Vinechi que tenemos cuatro prefijos en cuanto a la metodología brevemente puedo decir que la muestra se obtiene con criterio arbitrario no probabilístico yo he utilizado por el momento dos instrumentos un instrumento que tiene que ver más bien desde la parte sociolingüística que es la parte introductoria de mi de mi trabajo aquí bueno ustedes pueden más o menos observar acerca de los datos del encuestador no es cierto y luego los datos del informante he borrado el nombre por cuestiones de ética pero bueno vemos que aquí hay por ejemplo cuál es el nombre vernáculo si es que tiene nombre vernáculo o no el significado de ese nombre vernáculo qué sexo tiene edad etnia si es que ha vivido cuánto tiempo ha vivido en ese lugar o cuánto tiempo ha estado viviendo en otro sitio esto un poco para entender también qué influencia hay de esos lugares en donde ha vivido y bueno tenemos una parte que es más bien lingüística que estoy digamos ya la apliqué en una parte pero me di cuenta que necesitaba todavía regresar y tomar otros datos aquí tenemos una parte de traducción para hablar un poquito acerca de la sintaxis y ver cómo algunas palabras por ejemplo han tenido los tipos de gestión de las que habla Jan Calvert en políticas lingüísticas que ya lo voy a mencionar en un momento más y tenemos esta partecita en ese instrumento que habla acerca de las palabras con traducción también para entender algunas cuestiones como por ejemplo campos léxicos y también lo que tiene que ver con por ejemplo cómo pueden nominar cómo pueden nombrar estas palabras si es que en esta cultura pues históricamente no han existido en cuanto a la gestión en vivo bueno es lo único de lo que voy a hablar ahora porque es me parece que lo que más he observado hasta el momento o me interesa por lo menos observar hasta el momento en cuanto a Jan Calvert él habla de que las culturas tienen un tipo de gestión que se llaman en vivo e in vitro para un poco solucionar no sé si decir los problemas lingüísticos pero en gran medida puede ser entendido así entonces él habla de dos tipos de gestión el de in vivo y el in vitro yo voy a hablar solamente de gestión en vivo que es cuando una comunidad lingüística una comunidad sin lingüística resuelve sus problemas lingüísticos al interior de la comunidad sin influencia de un factor externo o de personas externas que además son ajenas a la lengua en este caso presentaré brevemente estos pequeños resultados como les digo no son resultados totales apenas son una muestra por ejemplo tenemos como resultado el procedimiento intralingüístico de extensión semántica en Zafiki por ejemplo tienes tienes la palabra otinum que significa llamar y lo que se hace aquí es se extiende el significado de esta palabra para poder llamar a un objeto que ellos no han tenido en su vida cotidiana y hoy por el desarrollo tecnológico lo tienen como este caso el celular entonces esta por ejemplo esta parte de aquí todavía tengo que comprobar porque yo no sé si en todas las comunidades lo están diciendo así o si más bien es solo de una comunidad o de un grupo familiar que está haciendo este procedimiento intralingüístico de extensión semántica por lo tanto ¿qué pasa aquí? al celular se lo llama otinum porque otinum en Zafiki significa llamar tenemos por ejemplo este procedimiento interlingüístico que son los préstamos por integración morfosintáctica y aquí por ejemplo los préstamos del español se integran a la morfología del Zafiki y yo aquí he puesto algunos ejemplos que además ya bueno algo mencioné también hace un momento tenemos fotolarinum que significa foto vemos que tiene el eczema foto y larinum que además son varios morfemas puestos al final de la palabra tenemos este otro ejemplo que son plástico quidu y además fíjate que aquí quidu significa que no sirve entonces tenemos hasta esta idea de que el plástico finalmente termina siendo desechado y otros ejemplos como cupo cupoca cupos cupolaca aquí vemos por ejemplo aquí algo que observé es que cuando los sustantivos son concretos la terminación es es distinta pero es distinta si es que son concretos tiene un morfema y si son abstractos aunque sea plural tiene otro morfema entonces por ejemplo en el caso de cupos tiene cupolaca ca es un morfema de de pluralización pero cuando si yo quisiera por ejemplo pluralizar almas tiene otro morfema ¿no? bueno subsecretaría subsecretaría pero también dependiendo de lo que quieras decir puedes ir aglutinando porque esta es una lengua aglutinante no lo mencioné hace un momento pero puedes ir aglutinando los morfemas ministerio ministeriyoka bachillerato bachilleratoca dios diosichi son ejemplos de este procedimiento que acabo de mencionar en cuanto a la conciencia sociolingüística y la vitalidad del safiki puedo mencionar que los sachi las reconocen otros miembros de la comunidad debido a ciertas características López Morales llama estas características indicios y dicen que son formas de expresarse que permite que los hablantes se clasifiquen y sean conscientes de esas variaciones lingüísticas y de esa estratificación social y esto lo menciono porque en estas variaciones también que hay de la lengua vemos que de hecho afirmo que hay variaciones de la lengua es decir que las comunidades en los sáchilas también tienen dialectos del safiki no en conclusión vemos que la vitalidad etnolingüística de esta lengua valga la redundancia tiene resistencia bueno la lengua tiene resistencia a su muerte gracias a que los hablantes pues tienen esta vitalidad etnolingüística además en cuanto al instrumento sociolingüístico aplicado en la comunidad se puede observar que hay una valoración positiva de su lengua materna es decir ellos sí aman su lengua cuando yo les pregunté por qué te gusta tu lengua y es porque puedes expresar cosas en tu lengua sentimientos en tu lengua algo que no podrías hacer con una lengua una segunda lengua otra que has aprendido luego de tu lengua materna además la unicidad o homologación lingüística es un proceso que se está llevando a cabo con una rapidez vertiginosa inevitable porque tenemos un contacto con la sociedad mestiza con las personas de Santo Domingo además históricamente se puede observar se puede leer se puede notar que Santo Domingo es una ciudad que ha tenido mucha migración mucho flujo migratorio no solamente al interior con ecuatorianos sino con extranjeros muchos colombianos por ejemplo llegaron en una época a esta provincia las lenguas minoritarias seguirán siendo minoritarias y en muchos casos solo un recuerdo de la historia si nosotros no hacemos investigación lingüística investigación en lenguas aborígenes entonces lo que va a suceder es que ya no vamos a tener estas 14 lenguas ancestrales sino tendremos cada vez menos de hecho yo ya creo que están cada vez menos porque tener 300 hablantes ya es acercarnos a la muerte de una lengua no quiere decir que haya muerto se pueden hacer cosas en un estado de Estados Unidos una lengua minoritaria fue rescatada tenía 500 hablantes ellos crearon el instituto contactaron a los más ancianos y hoy por hoy tiene 5 mil nuevos hablantes no es imposible pero hace falta voluntad tenemos ya muy pocos minutos para finalizar por favor existe interdependencia de los derechos lingüísticos educativos culturales y la diversidad los derechos lingüísticos son derechos humanos esto es lo que hay que pensar cuando nosotros hacemos investigación lingüística hay que potenciar la educación intercultural bilingüe y revertir la situación de las lenguas minoritarias a través de estrategias de gestión no solamente gracias a valorar los hablantes la lengua sino también a lo que puede hacer el estado decirles también que el bilingüismo aporta a la lengua no quiere decir que un hablante de lenguas ancestrales solo porque está utilizando un préstamo lingüístico ya está dañando una lengua esto no es así hay que valorar también estos procesos de préstamos yo les agradezco por haberme escuchado y pues estaré lista para las preguntas gracias a todas y a todos muchas gracias Maggie por tu ponencia muy interesante la necesidad y la importancia de rescatar nuestras lenguas ancestrales tenemos algunos comentarios excelente ponencia excelente investigación agradecimientos a tu trabajo Maggie bueno vamos a continuar señores esta mañana con la última presentación es de nuestro compañero Mario Pérez también docente de la de la carrera de lingüística de pedagogía de la lingüística de la literatura Mario es magíster en lingüística es licenciado en traducción e interpretación por la universidad central de Venezuela y actualmente se encuentra cruzando un doble doctorando en ciencias de lenguaje por la universidad de Sorbona en París y es docente en castellano latín literatura Mario bienvenido nos va a presentar su tema es sonorización de la fricativa alveolar sorda en el español del Ecuador pues tienes la palabra Mario por favor recuerda tenemos 20 minutos y luego procederemos a preguntas por parte del público muchas gracias Mario bienvenido nuevamente gracias Pedro y gracias a todos por la invitación a este encuentro orgulloso de compartir con ustedes una vez más bueno este espacio de conocimiento de actualización académica y también felicitar a los compañeros que me han antecedido con sus presentaciones bueno un poco una investigación más hacia lo estructuralismo el estructuralismo perdón la lingüística pura y en el campo de la fonética o la sociolingüística como se quiera ver voy a compartir la pantalla si me permiten y trataré de ser lo más sucinto posible bueno como ven el título nos habla sencillamente de la sonorización es decir que tomaremos en cuenta los sonidos similantes ¿no? ¿qué sucede con la pronunciación de la S digamos en cristiano o la aplicativa alveolar sorda en la variedad conservadora de Quito bueno el objetivo de esta investigación que ahí tengo que indicar que los resultados son parciales es una investigación con un corpus mucho más amplio que está en curso pero bueno podemos tener ya un acercamiento a a través de una muestra ¿no? algunos datos interesantes bien entonces sencillamente el objetivo es identificar la sonorización de la aplicativa o de la similante alveolar sorda en el español de Quito y luego bueno comprobar o determinar realmente la presencia de la sonorización luego identificar el contexto fónico en el que aparece y quizá verificar el grado de sonorización ¿no? claro también estas serían unas variables de tipo lingüística pero nos interesaría también conocer quiénes son los hablantes que realizan este fenómeno un poco para aquellos que no están habituados con el lenguaje fonético es pronunciar la S que suele ser ápico alveolar tal cual pronunciamos cielo sapo si pronunciarlo un poco sonorizado un poco estridente como un sonido de abejita como si o mismo más o menos de esta manera o los ojos bueno un sonido que en apariencia se piensa que ha desaparecido pero que sigue vigente en algunos en algunos territorios bueno les decía que también nos interesaría describir un poco pero no lo podremos hacer acá ¿quiénes son los hablantes desde el punto de vista de la clase social que actualizan este sonido si son de un grupo socioeconómico alto medio bajo etcétera si este sonido aparece en un estilo más formal o informal si las mujeres o los hombres tienen mayor participación y también la edad ¿no? la generación que suele utilizar este sonido pero nos conformaremos al menos hoy con saber un poco o responder las variables lingüísticas principalmente bueno dicho esto un poco el panorama sobre estos sonidos de dónde vienen o por qué existen en este momento bueno digamos que hay que decir primero que nuestra lengua madre el latín o al menos el latín clásico no poseía un sonido sonoro respecto a la civilidad es decir existía el sonido de la S tal cual pronunciamos bueno la mayoría de los países de habla hispana y no existía uno digamos un elemento sonorizado ¿no? de existía en el griego ¿no? que fue otra de las lenguas que aportó al español ahora sí existía este sonido en algunas de las lenguas que aportaron un poco de forma tardía en el español ¿no? digamos que los fenicios los vascos los árabes entendemos que los árabes estuvieron 781 años en la península en el hebreo entonces de alguna manera por supuesto no podemos aseverarlo seguramente algún aporte se ha dado de parte de estas lenguas o variantes ahora en la época del descubrimiento entre comillas ¿no? el llamado descubrimiento el castellano tenía los grafemas que vemos allí la Z la C cedilla que es una C con una suerte de colita por así llamarlo el dígrafo doble S dígrafo porque tiene una pronunciación a pesar de que una sola pronunciación a pesar de que hay dos letras y la S y cada una de estas como ven entre corchetes tiene la pronunciación y entre paréntesis la palabra ¿no? entonces la palabra de dir tenía una pronunciación africada es decir doble articulación una suerte de sonido dental y luego sonoro y luego ese sonido alveolar también sonorizado junto ¿no? por eso africado luego la palabra platza otro sonido africado más bien sordo y en los dígrafos en el dígrafo doble S perdónen la redundancia pues la pronunciación que solemos tener ¿no? de oso en cambio con una S intervocálica se sonorizaba ¿no? es decir que tendríamos para esta época según lo que atestiguan o lo que podemos verificar en la literatura lingüística una de antealbolar sorda y una de antealbolar sonora ¿no? que correspondería con las primeras dos africadas sonora la primera y sorda la segunda y las apicoalveolares sorda la tercera y sonora la última ahora lo interesante de todo esto es que bueno evidentemente la lengua es viva y se desgastan los sonidos y se redujo es decir de todo este abanico de posibilidades de articulación hubo una reducción a un único sonido que en este caso era de tipo sordo ¿no? sí ciertamente hubo digamos que un adelantamiento en el punto de articulación en el caso del elemento aplicativo internacional sordo que es un símbolo que parece un cero con una línea en centro bueno entonces ya para el siglo XV se sabe al menos en Sevilla que hubo un cambio en la articulación de esta variedad evidentemente diremos que esta reestructuración donde se pierde el contraste de sonoridad tiende a una facilidad articulatoria pasamos de un sonido africado es decir doble donde hay una suerte de explosión y luego fricación y luego nos quedamos sencillamente con un sonido fricativo es decir simplificamos el sonido y como les comentaba bueno el resultado ha sido una realización sorda que también tiene menor efecto o digamos es menos complejo desde el punto de vista articulatorio porque para sonorizar necesitamos un poco más de presión en la articulación bueno luego se han dicho muchas cosas con respecto a este sonido por allí se escucha que proviene del quichua o se usa por los préstamos etcétera como ven es un sonido que sí estuvo en el romance que sí estuvo para el siglo XV en Sevilla que era bueno cuarto de partida evidentemente para que colaboró con o digamos no sé si será el mejor verbo pero se utilizó fue la variante que llegó a estos territorios a las extensiones de América es decir estaba en el español pero un español conservador un español antiguo de alguna manera el cambio en las siguientes oleadas debía permitir la propagación de un sonido de un único sonido sordo que en efecto fue lo que llegó a la mayoría de las tierras normalmente tierras bajas es decir el sonido de la S nada más sin embargo existe en estos pequeños espacios insisto sobre todo en hablas conservadoras tierras altas donde se mantiene por alguna razón este sonido sonoro hay algunos lingüistas como Moya por ejemplo que tiene un texto titulado el quichua en el español de Quito que indica que el quichua originalmente no tenía el sonido sonoro de la sibilante más bien que es decir cuando entró en contacto con el español en el quichua existía ese sonido pero no era un sonido originario del quichua sino que había entrado en contacto el quichua con otras lenguas preincaicas y de allí había tomado ese sonido de hecho existen otros sonidos también que están estigmatizados en el español de Quito y se saben que no eran originarios del quichua bueno entonces este autor indica que hay el contacto entre el quichua y el español pudo tener un rol importante dado que ya el quichua utilizaba el sonido si bien era originario y luego pudo haber sido un poco propagado lo mismo ha indicado Lipsky en su texto del español de América la S se sonoriza ya existían estos sonidos en los dos idiomas al momento del contacto pasó de alguna manera al español de Quito probablemente a través del rol que jugaron los mestizos en fin todas son hipótesis bueno lo que nos interesa saber que hoy por hoy el español de Quito utiliza o tiene un sonido considerado extinto en el español y que no es parte de la variedad de estándar y al no ser parte de la variedad de estándar lamentablemente no goza de prestigio fuera del territorio ciertamente hay algunas reglas que indican una leve sonorización en algunos casos pero no al digamos que no al mismo nivel en el que se usa en el español de Quito como autores digamos importantes que tenemos que indicar quien ha trabajado con el español de Quito tenemos a Mateus Toscano ya indicaba en su libro el español del Ecuador que existía sonorización de la S es decir de la similante delante de las sonorantes o más precisamente las líquidas es decir la M la N la L de estos sonidos ojo una sonorización que solo se da en la sierra la variante en la costa es completamente diferente y así como Toscano ha sido refrendado por por UALDE en una investigación más o menos reciente en el 2005 que indicaba que sí que había sonorización ante obstruyentes es decir ante consonantes digamos sonoras y Lipsky nos había también indicado confirmado que este segmento la S se sonorizaba ante obstruyentes sonoras pero también ante obstruyentes sordas y sonorizantes lo cual es interesante e indicaba que podía existir un tipo de sonorización gradual o categórica en el español que no ha sido por supuesto verificada hasta ahora ¿no? él pensaba que había mayor sonorización con consonantes sonoras lo cual tiene completamente tiene mucha lógica y menos sonorización ante consonantes sordas ¿no? Entonces bueno esto es un poco lo que se ha dicho sobre la la similante ¿no? en el español de Quito ahora bien se ha realizado una investigación insisto que está en curso y de acá se ha tomado una pequeña muestra en la que bueno lo hemos dividido por generaciones es un estudio diacrónico siguiendo los las indicaciones de Presea el proyecto de estudios del español de América de España y de América perdón generaciones que van más o menos de 15 años de los 20 a 35 y así 35 unos 55 y bueno más de 55 ¿no? si no estoy mal ahí responderíamos al eje diacrónico respondemos al eje diagésico con la división hombre-mujer al bueno un poco al nivel diastrático que es un poco complejo definir la clase social sobre todo en América Latina pero en este caso nos referimos a grados de instrucción el número uno correspondería al más bajo incluyen analfabetos educación primaria incompleta o completa educación secundaria para el número dos y la educación superior en nivel número tres y tenemos allí en cada cuadro cuáles son los hablantes tomados al menos para para este coloquio del día de hoy ¿no? como ven bueno es un poco sí representativo y más o menos se representan están todos representados allí al menos con un hablante lo hemos realizado a través de una investigación en la que bueno solemos hablar sobre temas del peligro de muerte sobre las costumbres algunas anécdotas importantes preguntas abiertas que permitan al hablante explayarse por así decirlo ¿no? bueno y a través de estas grabaciones hemos podido identificar este fenómeno ¿no? el fenómeno de la de la civilante hemos aquí hay algunos ejemplos de la sonorización y hemos podido identificar en la primera columna el contexto donde se da esta sonorización y luego algunos ejemplos ¿no? de tantos que hay por supuesto pero he tomado al menos dos ejemplos de dos hablantes bueno ¿qué podemos decir con respecto a la sonorización? que si existe respondiendo la primera el primer objetivo específico ¿hay presencia de este halófono en el español de Quito? si lo hay ¿de qué halófono estoy hablando? del halófono fricativo al violar sonoro ¿no? el más o menos de esta manera ¿no? el sonido de la abejita ahora el segundo es ¿en qué contexto aparece este sonido? y aquí tenemos algunos contextos ¿no? el primero es el de resilabeo es decir normalmente en una sílaba hay un elemento en coda es decir un elemento posnuclear en este caso si vemos el ejemplo del H11A que dice los hombres esa S pasaría es decir tendría que ubicarse a la siguiente palabra dando la estabilidad a la siguiente sílaba con un sonido consonántico inicial ¿no? ahí se ha reestructurado la sílaba y se pronunciaría los hombres ¿ve? quizás esté yo exagerando un poco más el sonido para que se identifique y así entonces como ven en unas zebras unas dalajas los ojos los helados las iguanas el artículo determinado plural que termina en ese se reestructura esa sílaba queda sin su elemento de coda y pasa esa coda a una posición de ataque ¿no? en ese caso encontramos la sonorización una sonorización que hay que decir que normalmente suele ser fuerte ¿no? cuando es fuerte en fonética se representa con una Z y cuando es digamos más débil no tan sonora se representa con una S y una suerte de sonrisa debajo otro de los contextos que no ninguno de los autores lo ha indicado es el ataque pareciera un poco extraño con posición inicial como zeviliana o parecía también se ha encontrado en algunos hablantes en coda y con una pausa al final lo podemos ver en luz huellas zapatillas y luego hay un silencio ¿no? pero eso es la pausa luego en coda con un construyente sorda recordemos la coda es la consonante que se encuentra en la misma sílaba después de la vocal una obstruyente sorda estamos hablando de una consonante que no vibra entonces aquí tenemos películas también por ejemplo este ejemplo me perdonarán ha sido una verdad y parte mismo no aplica al siguiente en el caso de coda con sonorante ahí sería el ejemplo del mismo no se ve el símbolo de un cuadrito es un error de transcripción el coda con sonorante las sonorantes son digamos que las consonantes que se parecen más a las vocales es decir porque no tienen una obstrucción plena en este caso la n la m la l la r entonces yovisna y resma algo así hay también sonorización perdóname que te corte tenemos ya pocos minutos para finalizar ya voy a terminar gracias y bueno luego tenemos la obstruyente sonora noticias con la dental que sonora o que nos llevaba también una sonoridad en fin bueno lo que quiero decir en esta investigación hemos determinado que la sonorización al menos en la muestra que que tenemos por ahora se da en todos los contextos en todos es decir todos los hablantes han sonorizado hemos podido observar que hay una sonorización gradual aunque todavía no se determina exactamente si el contexto determina porque aparece en todos lados pero pareciera que hay una sonorización mucho más plena con obstruyentes sonoras y más relajada con obstruyentes sordas con las sonorantes también suele ser sonora no es un factor de prestigio no es un un fenómeno sociolingüístico porque todos los hablantes con niveles de instrucción diferentes han utilizado la sonorización por lo que aparentemente es una es un elemento de la norma de costumbre consuetudinaria evidentemente que no se ajusta a la variedad de estándar bueno yo creo que por el tiempo eso sería lo más importante que puedo decir sobre esta investigación espero que les haya agradado y gracias nuevamente muchas gracias Mario por tu presentación excelente investigación estimado Mario un cambio total de lo aprendido tenemos algunos mensajes en el chat también felicitando tu trabajo trabajo técnico muy interesante Mario muchísimas gracias bueno señores compañeros compañeras vamos a dar paso ahora a una ronda de preguntas si ustedes tienen la opción de poner su pregunta en el en la en el sistema verdad en preguntas y respuestas mientras nos siguen llegando algunas preguntas solamente un brevísimo resumen ¿no? de cada uno Maritza nuestra compañera de Cuba nos habló sobre la importancia de los símbolos en la vida cotidiana las letras los números ¿no? que forman parte de nuestra cotidianidad de nuestra comunicación social la forma de de alguna manera de vivir en comunidad a través de esta simbología ¿no? enfatizó en los emoticones ¿no? algo un tema actual muy contemporáneo digamos ¿no? y también nos precisó con respecto al lenguaje de señas el tema de la inclusión ¿no? una ponencia también bastante aplaudida por parte de los compañeros presentes William estableció una relación entre logótico a partir de logótico entre el conde de Lautremont ¿no? el escritor uruguayo y también el pintor el pintor español Francisco de Goya ¿verdad? que vendría con influencias desde el barroco el rococó un trabajo también innovador ¿no? en ese diálogo entre literatura y pintura y por supuesto como telón telón de fondo el tema de lo gótico de lo monstruoso digamos ¿no? podríamos decir inclusive hasta de lo grotesco tenemos después la presentación de nuestra compañera Maggie Magdalena con su trabajo también muy minucioso con respecto a la lengua el safiki ¿no? de la comunidad del pueblo safiki precisamente santo amigo de los sáchilas en su trabajo digamos ¿no? orientado un poco a rescatar la lengua en este proceso de la diglosia también ¿no? del dominio del castellano sobre todas las lenguas ancestrales creo que podemos extender también el tema ¿no? y nos explicó también sobre la importancia de esta gestión en vivo ¿verdad? un poco que hace la misma comunidad para resolver problemas lingüísticos en este proceso como de extensión semántica ¿no? es decir una palabra como llevándole también a otros contextos y luego tenemos finalmente la participación de Mario un trabajo también muy muy minucioso sobre los sonidos de la S ¿verdad Mario? que viene como desde los tiempos antiguos podríamos decir ¿no? desde latín y no toda esa serie de variaciones que se ha ido dando además a nivel distinto regional también ¿no? un trabajo realmente de hormiga podríamos decir ¿no? que entiendo sigue sigue procesándose al igual que el trabajo de Magdalena entonces con su tema sonorización de la fricativa alveolar sorda en el español del Ecuador felicitaciones ha habido para todos los ponentes por parte de las personas quienes están quienes están conectados en el chat ahorita 419 personas están conectadas en las en la esta mañana de estas ponencias 420 y vamos a dar paso a algunas preguntas que ya nos han venido llegando vamos con la primera la primera pregunta va dirigida para si me permiten un segundo porque tengo en varios lugares para William ¿es posible descartar el canibalismo espiritual como algo metafórico en la actual sociedad? muchas gracias por la pregunta en Ecuador continúa en Ecuador o América Latina ¿qué similitud artística ha encontrado? bueno ahí se corta está un poco con puntos suspensivos pero sería ¿es posible descartar el canibalismo espiritual como algo metafórico en la actual sociedad? creo que esa sería la pregunta clara bueno yo creo que no sé exactamente a qué se refiere con canibalismo espiritual en ocasiones por un lado por ejemplo puede ser referencia a las tribus como los agorí que tienen una forma de ver al canibalismo como algo relacionado al espíritu a su propia cosmovisión su propia religión o también puede ser como una metáfora de nuestros propios actos relacionados al espíritu como como este devoramos los conceptos propios o los conceptos de otros y de esa manera nos apropiamos de las ideas entonces pero claro creo que la idea de canibalismo se presta muchísimo para las referencias para las alegorías sobre todo relacionadas a devorar algo que es propio a devorarse a sí mismo o al o al semejante entonces de esa manera creo que el canibalismo o sea puede servir como una metáfora de la actualidad y creo que es un concepto que desde el inicio de la humanidad estuvo presente y por lo tanto no se podría descartar creo yo porque las historias siguen apareciendo se utiliza ese concepto para para construir construir ficciones incluso que a la larga forman parte de la cultura de toda una sociedad eso sería listo muchas gracias William tenemos una pregunta para Magdalena también por parte de Olga Rojas puede ser que un estudiante de habla quichua pueda perder sus raíces porque estudia en otro contexto fuera del suyo puede ser opcional si sigue defendiendo su raíz Magdalena muchas gracias bueno de plano si ya está defendiendo su raíz sería como que un poco difícil que las pierdan de hecho por ejemplo en el instrumento sociolingüístico yo preguntaba a los sáchilas y lo digo porque se puede un poco también comparar o se puede aplicar a los quichuas quichuablantes yo les preguntaba que digamos si tú ellos visten ya como mestizos en algunos días de la semana y bueno hay una vida como muy mestiza también no digamos del todo solamente con solo las costumbres de los sáchilas entonces yo les preguntaba esto si se sienten sáchilas aunque no hablen todos los días la lengua aunque no vistan todos los días con su vestimenta autóctona y definitivamente sí se sienten sáchilas entonces aunque estudiamos en otros lugares aunque estemos de viaje aunque pasen muchos años y estemos en otras actividades digamos yo no voy a decir que se puede perder pero lo que sí puedo decir es que depende mucho de la persona y yo creo que no necesariamente porque estemos en otros contextos vamos a perder nuestras raíces nosotros mismos ahora los mestizos vamos a otros lugares migramos estamos en otros sitios y no perdemos quienes somos nos sentimos yo me siento ecuatoriana aunque vaya a cualquier otra parte del mundo entonces no necesariamente pero sí hay que entender también que hay muchas ocasiones en que tenemos actitudes o hacemos cosas para poder ser aceptados por la sociedad en donde estamos y esto no significa que estamos perdiendo nuestras raíces es simplemente una adaptación nuestra hacia esos lugares eso podría responder por ahora perfecto muchas gracias déjame solamente hacerte yo una pequeña una pequeña pregunta que se ha visto con el quichua muchos hablantes quichuas jóvenes cuando vienen a estudiar a las ciudades digamos sienten sienten un poco de vergüenza hablar quichua precisamente por el tema de la discriminación crees tú que esto podría estar pasando también con otras lenguas ancestrales porque fíjate que tu tema se amplía es muy rico porque es ampliar tenemos 14 nacionalidades ¿verdad? entonces podría ser una problemática general consideras tú este tema de la vergüenza específicamente es una problemática y si tiene que ver con lo de prestigio lingüístico yo no me extendí ahí porque no es el punto nuclear de mi investigación en realidad esa pero tiene que ver con prestigio lingüístico y además además quiero decir que el prestigio lingüístico tiene que ver con una cuestión de clase cuando las personas se sienten superiores entonces todo lo que reflejan estas personas de sus propias raíces se va a ver superior entonces si nosotros tuviéramos poder si los indígenas tuvieran poder ¿no es cierto? entonces quizás los mestizos seríamos los que nos sintiéramos avergonzados entonces sí tiene que ver con una cuestión de clase y en efecto pasa es importante analizar eso porque nosotros estamos en una carrera de educación y sí nuestros estudiantes cuando vienen no todos pero sí la gran mayoría cuando se insertan en el sistema educativo con los mestizos ¿no es cierto? en efecto no puedo decir todos pero sí en gran medida hay una vergüenza quienes en realidad son pero no es que pierden las raíces o sea realmente digamos tienen sus raíces pero sí sienten vergüenza porque hay esta cuestión de la discriminación y esto tiene muchas aristas hay el prestigio lingüístico tiene que ver con la mestimenta tiene que ver con la comida tiene que ver con por ejemplo el tema de Mario que hablaba acerca de los fonemas entonces sí sonorizas más y sonorizas menos todas las variantes que hay en los fonemas entonces también tiene que ver con eso y eso hace pues que las personas puedan no sentirse bien en esos contextos y puedan reflejar otras cosas que no son propias pero siempre hay que entender estos procesos no desde el pensamiento de la de nosotros como docentes por ejemplo entender que que es bueno es importante es necesario la diversidad es muy buena la diversidad nosotros aprendemos de las personas todos somos además distintos yo no sé porque hoy por hoy se habla de una diversidad como si fuera lo nuevo cuando hay que entender que todos somos diversos y todos somos distintos ok muchas gracias pregunta para Mario dice existe algún por parte de Jenny Bernal López existe algún material audiológico para percibir estas particularidades del sonido S sí claro existen materiales por parte de la Real Academia Española pero entiendo que son materiales que no todos tienen acceso son investigaciones que ellos han realizado en el mundo panhispánico a través de grabaciones y podríamos allí escuchar un poco tienen materiales de lectura de hablantes bueno de las capitales principalmente de cada país y también de preguntas abiertas allí se puede determinar un poco fuera de esto no es mucho más difícil encontrar estos materiales de audio ok listo muchas gracias mario michelle michelle jiménez pregunta para mario nuevamente perdón para william nuevamente que te llevó william a encontrar la relación entre la obra de l'outremont las pinturas negras de goya y qué características se debe tomar en cuenta para aplicar este método de relación entre disciplinas arte literatura bueno mi descubrimiento fue bastante interesante y de alguna manera fortuito yo ya conocía la obra de los cantos de Maldoror hace más o menos siete años debido a una banda de rock italiana que justamente toma el nombre de chance Maldoror y entonces y pues muchas veces yo investigo el porqué de los nombres y de esa manera yo descubrí estos cantos y bueno los leí me impactaron en su momento y entonces pero como que de alguna manera estuvieron un poco olvidados por unos años y hasta que una vez mientras yo analizaba las pinturas de este famoso pintor el Bosco y pues me di cuenta del surrealismo que tenían esas pinturas y entonces yo por un momento pensé en Maldoror también entonces me llevo directamente a Maldoror pero entonces consideré que la obra del Bosco es demasiado amplia los significados son son numerosos y creo que no cabría en una investigación corta se deberían ampliarse porque tiene muchísimas pinturas y por ejemplo solo para para citar el jardín de las delicias ese el tríptico es suficiente para realizar una investigación inmensa y entonces mientras pensaba en otro otro personaje o sea quién podría relacionarse con Maldoror y inmediatamente fue como no sé al instante me vino a la cabeza la idea de las pinturas negras que yo ya había analizado anteriormente y entonces comencé a relacionar a ver esta pintura aparece en este momento en este momento de los cantos esta otra y así entonces comencé a ver una similitud inmensa y entonces de esa manera yo concluí que podría ser que claro no existe material investigativo sobre esos temas salvo por ejemplo teorías como la estética comparada que claro o sea no es estrictamente de pintura y literatura puede aplicarse a muchas ramas y entonces lo que yo hice en este caso es buscar un método que me sirva sobre todo porque yo quería hacer lo más simple posible y a la vez que abarcar los significados los significados totales de la obra y es por eso que yo mismo me planteé esta terminología los motivos de referencia por un lado para identificarlos en las obras en ambas obras y a su vez lo que estos me sugieren por lo tanto los motivos temáticos que en este caso se vuelven universales entre las dos obras eso sería perfecto muchas gracias William solamente un comentario que nos llega ahorita en el chat a propósito de lo que estás diciendo Salomé Valencia dice excelente también consideré el jardín de las delicias cuando hizo la ponencia maravillosa comparación bueno vámonos con otra pregunta para Magdalena no tiene un es un espectador anónimo los lenguajes inclusivos por así decirlos así como el lenguaje de señas tiene un espacio en la televisión pública sería una decisión buena mala o trascendental a las lenguas aborígenes como el safiki deliberarlas en un futuro como inclusivas ¿qué repercusiones tendrían? ¿por qué la gente se interesa en el lenguaje de señas por esta razón de inclusión y no desaparecerá pero son pocos como usted Maggi que es más interesante el estudio de una lengua aborígen vamos nuevamente te leo la pregunta pues un poco escrita como con rapidez los lenguajes inclusivos por así decirlo así como el lenguaje de señas tiene un espacio en la televisión pública sería una decisión buena o mala o trascendental a las lenguas aborígenes como el safiki de liberarlas en un futuro como inclusivas es decir que sean inclusivas también ¿qué repercusiones tendrían? ¿por qué la gente se interesa en el lenguaje de señas por esta razón de inclusión y no desaparecerá pero son pocos como usted Maggi que es más interesante el estudio de una lengua aborígena esta relación entre la lengua de señas un poco y la lengua aborígena me parece que es la relación bueno pero sí como que son distintas las maneras en que se han llevado a cabo estos procesos las lenguas aborígenes están de cierta manera sectorizadas de cierta forma están pues por ejemplo el safiki está en Santo Domingo de los Sáchilas el shoar está en un lugar el chapalá está en otro lugar y bueno así están en distintos lugares pero lo que pasa con la lengua de señas es que personas sordas pueden estar en todo el Ecuador primero esta cuestión entonces hay que analizar como que de distintas perspectivas lo otro qué pasa con respecto a incluir estas lenguas en un espacio de televisión y de radio bueno justamente esto es parte del proyecto de ley y ese que les decía que estaba en borrador que se discutió en el 2012 en el 2018 y hasta aquí desconozco aquí si debo decirlo si ya se aprobó finalmente o no pero era borrador en el 2012 y en el 2018 se hizo unas modificaciones muy pocas pero era el mismo documento base y ahí se proponía que exista un porcentaje de tiempo no es cierto en programas radiales y de televisión en lenguas ancestrales pero en esos lugares porque fíjate bien no tendría sentido que tengamos todo en la televisión no es cierto todo el día digamos el día de hoy miércoles de 7 a 8 nos hablan en Shuar de 8 a 9 en Zafik y de 9 a 10 en Chapalá y así sucesivamente porque finalmente la mayor cantidad de la población hablamos del español y las otras tienen menos porcentaje entonces la idea de esto era que en los lugares en donde se hablan estas lenguas existan estos programas de radio de televisión sin pulse esto no está que también haya nomenclatura en los distintos por ejemplo en el municipio en las calles que tengan los nombres autóctonos entonces hay esto pero lo que pasa es que hay una diferencia entre política lingüística y planeación lingüística la política es pensar la ley y la planeación es ejecutar esa ley y no hemos dado ese paso entonces un poco va por ahí no sé si ahí logro responder todo pero si es diferente el tratamiento que hay entre lengua de señas y la lengua aborigen y si tendríamos que poner lenguas aborígenes como lenguas inclusivas serían estas 14 y digamos habría que repensar todas esas repercusiones porque si tiene evidentemente bastantes de hecho hoy por hoy ya tiene repercusiones del hecho de que en este mismo proyecto de ley se hable de que estas lenguas son y de hecho en la constitución dice que estas lenguas son oficiales en sus territorios es decir que el Zafiki es oficial en su territorio y esto implica que el Estado a través del gobierno debería invertir en todo este territorio sobre eso es decir las escuelas deberían enseñar Zafiki deben hacerse las nomenclaturas con esta lengua debe haber los traductores tiene una cola inmensa nada de esto ha pasado ok muchas gracias muchas gracias Magdalena solamente un comentario del chat enriquecedoras ponencias sin duda una mañana muy nutritiva nos dice Patricia vamos con para Maritza Maritza Green tenemos dos preguntas para ti muy cortas el usar uniformes en las escuelas colegios va en contra de la inclusión de los niños niñas y adolescentes la primera el usar uniformes en las escuelas colegios va en contra de la inclusión de niños niñas y adolescentes no pienso que vaya en contra de la inclusión referida a los niños niñas y adolescentes porque es que el uso del uniforme es un tipo de simbología que identifica la institución en la que está inmersa ese estudiante sea niño niña o adolescente y es su logotipo su signo para identificarse como parte de la comunidad de ese colegio o de esa escuela de forma general ok tengo otra pregunta breve también para ti Maritza por parte de Jocelyn Ruiz ¿se puede concebir a la semiótica como un tema subyacente de la informática solo por su existencia y no por generalidad u origen? ¿se puede concebir a la semiótica como un tema subyacente de la informática solo por su existencia y no por generalidad u origen entendería que por funcionalidad ¿no? claro bueno yo considero al respecto que bueno como bien expuse en la en la diapositiva ¿no? la informática va de la mano con la semiótica van de la mano justamente la semiótica existe hace muchísimos años muchísimos estudiados por los con temas que antecedieron a la semiótica por Saussure y Pierce pero realmente en la actualidad en la era moderna se han unido mucho más han tenido una relación que se ha demostrado que es hermética entre la semiótica y la y la y la informática justamente por los tiempos que estamos viviendo y la pandemia nos ha obligado muchísimo más a utilizar pues las dos muy mezcladas muy unidas muy de la mano no sé si hay respuesta concreta ok muchas gracias Maritza vamos con otra pregunta para Magdalena Jefferson Farinango pregunta ¿por qué el Safiki es más valorado por sus nativos a diferencia que el Kichwa que ha sufrido muchos cambios? me interesó esa parte que decía la profe Magdalena que los Sáchilas aman su lengua a diferencia de otras lenguas bueno no no podría decirte si los si los Kichuhablantes no valoran su lengua yo no 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 creería que es del todo así ¿no? ¿por qué no creería esto? porque lo que es tan sencillo como lo que les dije hace un momento tú puedes expresar lo que tú sientes desde el fondo de tu corazón mucho mejor en tu propia lengua que en una lengua que has adquirido luego ¿no? es decir yo ahora mismo pensaba incluso hasta en los signos ¿no? no podríamos por ejemplo expresar todos nuestros sentimientos solo con un emoticón entonces sería como un poco complicado que reemplacemos estas estas expresiones que tenemos que son como muy naturales ¿no? por por otras que más bien son más artificiales entonces lo que pasa además es que quizás puede visibilizarse como nos está diciendo el compañero porque hay me parece que alrededor aproximadamente 60 mil hablantes del Kichu entonces es posible que hay como que unos note que hay algunos que en efecto tienen cierta resiliencia hablar en Kichu o hay esta vergüenza por la cuestión de prestigio que ya hemos hablado pero no quiere decir que en realidad no amen su lengua ¿no? es decir no sé el porcentaje ahí habría que buscar estos estudios el Kichu sí tiene muchos más estudios que las otras lenguas ancestrales de Ecuador muchas gracias tenemos aquí una pregunta que tal vez Mario también nos podría ayudar me parece que está más dirigida a Magdalena aunque no dice a quién exactamente ¿cuál es la motivación o la razón principal para hablar de manera distinta en la ciudad de Quito? Mario tal vez tú quieres hacer alguna reflexión ¿cuál es la motivación? es para Mario esa porque es del habla de Quito ¿cuál es la motivación o la razón principal para hablar de manera distinta en la ciudad de Quito? Mario vale bueno la variedad está en todos lados no solamente en Quito pero podríamos pensar un poco que si nos referimos al uso de la civilante sonora en el territorio que el componente indígena seguramente ha sido muy importante no creo que haya sido el único como comentamos es un sonido que tomó el Kichua de otras lenguas para su época de prestigio de lenguas preincalcas probablemente también por por contacto bueno y pervivió evidentemente en el territorio podríamos pensar también en las oleadas de los primeros habitantes que venían de Europa seguramente aquellos que buscaron o que se situaron en la parte en la zona de montaña provendrían de la parte setentrional de lo que hoy es España y quizás utilizarían también para ese momento una forma conservadora es decir utilizando ese sonido sonoro mientras que evidentemente si hacemos caso a la teoría andalusista en la que se indica que la mayoría de los habitantes provenían del sur de España centro y sur de España esto se entiende que estos habitantes se ubicaron en lugares geográficos muy parecidos a las costas de donde provenían por lo que el resultado de su pronunciación era bueno este sonido solamente sordo entonces podríamos decir a manera de hipótesis que el sonido sibilante o esta variedad que diferencia la sierra de la costa por ejemplo en el Ecuador se deba a la presencia indígena no solamente quichua porque hay que pensar que por ejemplo en México no estaba la lengua quichua y también existe sonorización pero entendemos que hay una gran afluencia de lenguas indígenas obviamente el quichua ha sido la lengua de mayor o de gran prestigio en esos periodos y seguramente por una oleada de hablantes con una variedad conservadora que se asentaron en el territorio entonces podríamos decir que existen esas dos características latentes muchas gracias tenemos unos pocos minutos más y un par de preguntas creo que estamos con el tiempo todavía tenemos unos minutitos sabemos que esta pregunta puede ser para cualquiera de los de nuestros compañeros que exponen esta mañana no está dirigida a nadie en especial parece que es más una pregunta general sabemos que las lenguas están variando cada vez más y cuando aún más la escrita qué hacer con la ortografía que a veces parece que quiere extinguirse que se la ha descuidado en la actualidad estoy pensando en los emoticones Maritza que reemplazan a la palabra digamos Maya hace un momento nos decía a través de un emoticón no podemos decir todas nuestras emociones es decir pero esta pregunta es muy buena y es muy contemporánea digamos la problemática se ha descuidado la ortografía es como que se está extinguiendo frente a toda esta simbología tal vez quizá Maritza tú nos puedes ayudar en principio y luego los otros compañeros se desean colaborar también claro con gusto el tema general con respecto a esta pregunta es que claro los emoticonos stickers memes etcétera transmiten estados de ánimos emociones o tal vez transmiten o sustituyen algunas palabras que queremos decir ya digo por economizar lenguaje por comodidad por estar a la par de la era digital y la rapidez al escribir pero no es menos cierto que si todo esto de utilizar estos signos símbolos emoticonos memes etcétera ha permitido que las personas se alejen un poco de la escritura y realmente la oralidad o sea con respecto a la oralidad hay una gran diferencia justamente yo en mi institución conversaba de crear algún concurso crear alguna forma para que los estudiantes mejoren la ortografía porque sinceramente da pena da pena y por la comodidad de economizar la escritura a la hora de transmitir mensajes afecta ampliamente el lenguaje y la lengua castellana no puede perder eso entonces sí considero que hay serio problema y que hay que buscar mecanismos para que el estudiante a través de la escritura mejore su ortografía y no solo a través de la escritura leer es saber leer es andar y leer ayuda y enseña a escribir mejor y también hay un serio problema en ese sentido ok no sé si si algún compañero quiere también emitir su criterio y con respecto un minutico a la lengua quichua estoy totalmente de acuerdo con la compañera hay cosas que no se pueden transmitir con un emoticono no se puede por tanto no podemos dejar de la mano la escritura no la podemos dejar de la mano porque usted no escribe una carta oficial con emoticono usted la escribe y si imagínese usted si a pesar de que la escriba tiene falta de ortografía o va a sustituir por emoticonos esa carta donde vamos a llegar entonces si considero que hay que hacer un llamado una alguna forma para incentivar la lectura en las personas para que esta ayude también a mejorar la ortografía y diría más porque no aunque tengamos la edad que tengamos no podemos utilizar un libro de caligrafía de ortografía y constantemente tener el diccionario al lado pero es más cómodo subir un emoticono pero realmente acaba destruye y maltrata el lenguaje ok perfecto bueno vamos tenemos dos minutos y una última pregunta va dirigida a Maggie Alexandra Pozo escribe felicitaciones a los expositores creen que la diglosia es un elemento que va en contra de la calidad de la educación o es superable quizá principalmente para ti Maggie pero también creo que podría contestar a los otros compañeros en contra de la calidad de la educación la diglosia lo que pasa es que la diglosia es un fenómeno que no podemos controlar y además no tendría por qué un fenómeno ir en contra de la calidad de la educación más bien me parece que los educadores deberíamos analizar los fenómenos sobre todo educativos pero además que están implicados aquí los fenómenos sociales un poco nosotros no podemos detener la diglosia pero lo que sí podemos hacer es crear conciencia sociolingüística entonces me parece que más bien el tema va por ese lado porque no podemos controlar estos fenómenos lo que sí está pasando y es algo que está ocurriendo digamos como que sin nuestra voluntad sin nuestro control es el hecho de que se propende mucho a la homologación lingüística la unicidad eso es lo que está pasando por eso es que si ustedes notan hay cada vez más hablantes de español y cada vez menos hablantes en lenguas aborígenes entonces no podemos controlar estos fenómenos pero lo que podemos hacer como digo yo inicialmente como hablantes así como profesor como alumnos como vecinos como amigos es inicialmente como dejar a un lado estas posturas discriminatorias primero inicialmente es decir tener esta conciencia sociolingüística porque no podemos tampoco intervenir en las decisiones del gobierno pero lo que sí debería pasar es que los gobiernos se preocupen por políticas y planeaciones claras que puedan resolver los problemas que tienen las lenguas en términos generales porque además recién me parece que hoy por hoy un poco se está valorando el hecho de que tener distintas lenguas como yo decía valorar las diversidades es un poco valorar que este es un encuentro de culturas y que el encuentro de culturas está bien es decir como mestizos por ejemplo comemos platos que tú notas y comes un ceviche con tostado estás comiendo un plato que tiene distintas culturas para nosotros es súper natural pero en efecto inicialmente no teníamos este componente del tostado en el ceviche debería ser solo con chifles algunos que por ejemplo provenimos de la costa nos ponen canguil y ya nos da coraje hay otros hay otros que sin canguil no viven pongo un ejemplo así muy realmente muy insulso para que notemos cómo el encuentro en las culturas es cotidiano es algo que no podemos controlar entonces no podría decir que en realidad pueda dañar la calidad de la educación me parece que la calidad de la educación se daña por otros aspectos por ejemplo por no ser democráticos por no por no hacer un trabajo entregado de lado y lado porque la educación no sea para todos que sea la misma educación excluyente de clase me parece que esos realmente son los problemas de la educación más no problemas diglósicos más bien no la diglosia no como problema perdón la diglosia no debería bueno no debería ser en realidad este factor como para que el ministerio de educación lo vea como un problema perfecto muchas gracias Magdalena son las 12 y un minuto quiero dar la palabra a nuestro compañero director Pablo cerramos ya la mesa tenemos han llegado un par de preguntas más pero estamos ya pasados de tiempo y Pedrito muchísimas gracias yo les agradezco mucho a todos los participantes a ti Pedrito como coordinador de la mesa excelente todo muy bien excelente las ponencias de nuestros compañeros y sus respuestas les deseamos una buena jornada el resto nos veremos con todo el público presente a las 3 de la tarde en la mesa sobre inteligencia emocional muchísimas gracias a todos los participantes un buen mediodía nos vemos en la tarde gracias hasta luego hasta luego que nos vemos en la tarde que nos vemos en la tarde Gracias.